se me subió como siempre el maldito volumen puede ser esto aquí, lo pongo aquí perfecto y esto aquí, aquí bueno, puede ser si me subió con el lumen salir salir vamos a ver que es posible aquí así, vale, estoy cerrando un par de cositas aquí un momento, estoy cerrando un par de cositas aquí para que luego no me den problema vale, estamos en Twitch es verdad, tengo que bajar el volumen que seguramente se me habrá puesto a tomar por culo sonido aquí, así grabar, micrófono nivel, ah no, pues está bien hola hola, hola, hola vale, a ver pues no se movió están locos perfecto hola, hola vale, perfecto vale vamos a ver vamos a hacer una historia aquí para para Instagram vamos a ver vamos a ver el primer mapa por primera vez estamos en directo en Twitch LolitoGames primeras reacciones primer mapa primera partida seguramente no pondría la mano del juego para ver si sale la primera victoria de la primera partida que la gente es muy mala que no perderme jugar que no perderme ganar mejor vale perfecto estamos en directo ¿verdad? todo perfecto, todo correcto esto mismo no me interesa, no tengo 400 pavos bueno, me regalan cositas cada vez que entres, ¿qué pasa Canary? ¿te metes? hay un hueco en el grupo ahora mismo para que entres ahora reaccionaremos a todos pero solicitó, ¿cómo que solicitó? más cositas, más cositas es la vida que no entro, a ver, tengo miedo, estoy nervioso ahora es por aquí, como se invita a la gente ¿quién es toda esta gente? madre mía, cuánta gente que hace tiempo que no veía no, te envié a unirme a tu equipo, me cago en mi madre se me movió toda esta mierda ¿cangrejos? ¿cangrejos? ¿acá cómo te llama? tu subardadio, a ver si te veo, espérate qué mierda, está loco como me pusieron ¿te salgo conectado? pues invítame, pues yo no te veo ah, ya te vi, ya míralo aquí ya te vi te voy a invitar, Ingrid va al, pasa a ver, a ver si está con el conectado espérate un momento estoy, ah, que estás en cola para entrar a Canary mira, dice Canary que a lo mejor se mete ¿te acuerdas de Canary? mira, en lo que se mete Canary y Ingrid que no sé, estará Ingrid ahora mismo porque no sé ni cómo se llama aquí en el juego vamos hallando un dúo o sea, ¿estás en cola? pero ¿en cola de qué? ¿en cola de partida o en cola para entrar al juego? porque me ponía que estás en dúo ¿qué dice? no, el Canary dice que está en cola pero supongo que, no sé, ¿por qué me pone que está en dúo? ¿por qué? permitirá sexo se te escucha raro ¿se escucha raro? sí ¿pero cómo es raro? ¿a qué te refieres? pues, como si estuvieras cargando el mando se escucha un... todo raro pues ni puta ¿cómo si...? ¡ah! ¿ahora? no, sigue igual ¿ahora? no es que, como si hubiera un pito de fondo así ¡se escucha! ¿y ahora? no, sigue igual no sé, tío yo no lo escucho si no lo escucho yo, seré yo, ¿no? ¿cómo lo vas a escuchar tú? ¿sula la mamá? lo sé, que raro ¿ahora? no, sigue igual puede ser porque tenga... espérate, ¿escuchas esto? sí ¿esto lo escuchas? no ¿no he escuchado los golpes? no entonces, ¿por qué en el fornito tengo puesto otro micro? por eso se escucha mal está puesto el de la cámara, ¿segú? sí, en el directo tengo puesto, creo, espérate, déjame comprobarlo pero creo que tengo puesto el de... a ver, en el directo tengo puesto dime que es el bueno, por favor a ver sí, lo comprobé antes a ver, propiedades sí vale, en el TikTok también, supongo en el TikTok también tengo que tener el micro bueno, ¿no? a ver, grabar en el TikTok rápido aquí o Dios, en el TikTok está puesto el micrófono de la cámara, que feo no, ahí ¿puedes mirar ahí el del fornite que me tiene loco el ruido? ahora sí, perfecto en el TikTok ya está puesto el micro bueno también, menos más dispositivo predeterminado, altavoces vale, perfecto vale, grabar el del fornite, a ver a ver, pero aquí a ver, espérate ¿dónde está? Ingrid mira, ese nombre es más raro A-F-H-J 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 a ver, F-H-J así te veo A-F-H-J a ver, cabe aparecer primero supongo realig替 unirse al grupo, rechazar invitación ¿cómo te invito yo a ti? se escuta muy mierda Lola por favor vale, espérate doño coño que me tiene loco el sonido cabrón los ajustes aquí son muy extraños antes estaba toda la izquierda y hasta toda la derecha ¿cómo se llama Ingrid? el plan de juego yo lo invito sonido ¿tú lo tienes? yo lo invité, sí música a ver, ¿cómo he cambiado el micrófono? aquí, mira ah, ¿no está puesto el micrófono? es bueno, el samsung salida de audio samsung, está puesto el micrófono mira, ¿tú escuchas esto? no si me pone que está puesto el micrófono, bueno Lolo, que se te escuchan muy mierda ven y ponte los cascos, ¿por qué? ¿almón son tus cascos? no, si ya te vas jugando no sé ¿qué pasa Ingrid? ¿tienes micro? dime que sí, por favor mira, mi hermano se está actualizando Ingrid voy a cambiar el mando a ver mira, a ver si es el mando porque yo tengo puesto el micrófono bueno aquí FODNITE se escucha igual ok, Canary se escucha igual ey ¿qué dice? ¿qué dice? hola los años cambiaron a la gente ¿qué coño? ¿qué coño? hostia, qué guapo el pescado, tú hostia, ese pescado era del paso anterior, ¿no? con mi puta madre así es como estoy yo ahora, cabrón Ingrid no tiene casco creo que sí, tenía, ¿no? pero me da que lo escuché ahora hablando no, yo no lo escuché hablando me da que el pescado será de la temporada anterior, tío así es como estoy yo ahora mismo debería tener ese esquí se te ve, se te ve cara de niño se te ve la cara, ¿qué coño? ah, eres de Canaria, no, se te ve en la cara de un niño, sí, sí ¿qué tal? ¿en directo en TikTok? tiene gafas y gorra, ¿cómo que tengo gafas y gorra? no entiendo, no entiendo sí, en TikTok ¿por qué se ve peor? ¿por qué se ve? no sé, si puedo usar la resolución de TikTok métete en Twitch, si quieres por lo mejor ¿qué pasa mi gente? pues nada, vamos a hallarnos aquí que pena vamos a hallarnos aquí unos trios falta gente, o sea, falta uno más para la cual a mi hermano se le está actualizando alguien puede invitar a ti calificatorias, no, trío completado, vale por favor ¿cómo que? ¿cómo va la temporada? no sé, acabo de meterme dice mi hermano que le tarda 35 minutos dice mi hermano que le tarda 35 minutos chido, y luego voy copiando ya ¿se sigue escuchando mal, tío? Ingrid, ¿tú me escuchas mal? ¿se sigue escuchando mal? yo te escucho mal, tío ¿se sigue escuchando mal? ahora escucho eco, ¿quién tiene eco ahora? yo estoy en TikTok ah, vale, ya, sí, ya pues bajas por un mes no 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 tienes micro mira, Ingrid me está diciendo si no tengo micro dile que seguro que no tienes el chat de juego no tienes el chat de juego ay, ay, ay ¿qué pasa mi gente? la primera partida, teclado ratón a ver qué sale tenemos que hacer la primera victoria, ¿eh? la vamos a empezar sí, primera victoria eh, Lolo, entraron ustedes solos Lolo ya, ya, te escucho, te escucho espérate no, 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 entra, entra, entra tampoco me iba a salir te pego una galleta ¿y eso? ¿cómo alteraste? se me entró solo se pegó un ratazo ahí cargando un puta play 4 vamos, niño primera partida si me da bien ¿dónde vamos, loco? yo a estos méticos tiene que ser donde vamos sitio bomba eh, parque placentero parque placentero, hermano ya, vamos a parque vamos a parque o a las casas, las casas aquí no, esos muebles vamos a parque cabrón, que va a cagar el punta ahí en mi caso yo, no, aquí abajo aquí abajo, aquí abajo a la casa del, a la casa del no, va al sabote no chau cabrón, esa casa es mítica ahí pasaron cositas que va al sabote es una mierda somos tres para ti es una mierda para mí es donde hay perigado, hermano vamos para ahí ¿para dónde fueron ahora? ahí hice cositas con tu hermana con vistas al mar no dijeron de ella balsa botín me cago en tu madre pero me dices que no no, ya pa' qué me dices pa' qué, ya pa' qué si yo estoy en balsa botín pues espérate que bajo abajo si estoy encima de balsa botín bajo, bajo Dios, que guapo, loco los gráficos claro, no me digas primero que sí lube, ¿no? porque me nublas ah, tirolinas y todo mírale, que se gustaba en mis tiempos, mano tirolinas y todo, tío yo lo que no se construye me todo acostumbrado, eh a ver, oh, 4.000 puntos del pack, eh a ver cómo sale una partida sin construcción yo primera bueno, sin construcción y si hace la vida que no juego, imagínate yo las máquinas se compra con materiales agárte el aparato claro, porque en esta temporada no había monedas bueno, verdad, era así si no me equivoco en la época era así no, no había, no había si, si había máquinas pero no había monedas no, pero me refiero eso, me refiero que era así si con materiales, no con monedas Dios y por qué te compradices tú solo, chiquillos si, voy a volar hacemos una cosa si hago victoria resubo la victoria y tomo un bar venga si mato, mate dos claro no, no, no me robé la skill verdad ¿sabes si no matas a nadie de mí? ayy ¿y? ¿dónde está? no sé yo no sé yo no sé construí pero no sé para qué cojo material entonces Dios aquí había un esconditazo encima de lo de aquí había un sitio eso para esconder uy, 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 uy aunque sea qué rico yo tengo una también ah no, de esa no escarra con silenciadores a ver, me pongo esto por ahí mira, esto lo ven por culo esto esto por aquí esto por aquí es un poquito extraño control de ratón en esta temporada eh, tío me he acostumbrado toda la vida a jugar con mando ¿por qué no juegas con mando? me da pereza, tío encima mando a sexta de pillao quiero acostumbrarme a jugar tecleo el ratón, luego ¿cómo? que ahora que la gente es mala quiero acostumbrarme a jugar tecleo el ratón ¡eh! tiro a eso oye, oye, gilipolle asustado no, ahí se, yo me caí esto venga, mando de aquí mi niño el sueldo de Epic va a subir como la espuma ¿cómo? el sueldo de Epic va a subir como la espuma Epic está en su prime no, yo literal mira, ¿nos movemos o qué? yo aquí no estoy no, parece que no me imagino David- joddio del suelo dios, ¿esto de las tirolinas, loco? antes había que correrse mal si había que recorrer a Yarka enterna ¿qué ancho? escúchase esto de las tirolinas es un poco sucio antes nos tenemos que recorrer a las canteras saltito el fusil de mira la polla la fogata a ver si nadie tiene minis ni nada yo si tengo 4 a acostumbrarme a jugar con tío randón mira aquí hay un botiquín no, botiquín tengo y minis tengo 2 no, necesito minis voy que no tengo escopeta que te tocó corredera todo mi loot es azul y tu estás angry no, no está, creo no, no, se fue estamos solos mira arbusto ay, a eso lo cogí antes a ver, háblale, ¿dónde está? a ver por qué se fue creo que porque no lo he escuchado lluz, lanzacohetazo, mano me lo llevo si no lo llevo, lo llevo yo así que mira a ver me lo llevo, me lo llevo ahí dice ya lo puse pero si o si no y por qué no nos metemos en grupo de play por el movie se te fue tirada la partida ahora, después de la partida vamos a ver cómo quedamos aquí yo, estamos solos versus 3 2 versus 3 eso, bueno, ve ahí va vamos muy bueno, vamos muy bueno vamos a vamos arriba eso, si era así varita vamos allá eso, mira, todavía están las coronas que hay gente con el nombre de Andorado si aparta hay que recorrer mapa 4.000 puntos por ubicación ¡vamos! 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 quita la marca te tiramos un punto y me pone nervioso no sé, no sé cómo se quita que lo quites cajones ahora hay que apuntarme hostia, yo la zona del minigol dice que se le salió a que va a reiniciar el juego ¡vamos! ah, vale a ver si meten el barrio o algo yo, deberían en verdad seguramente porque vamos a pasar por todas las temporadas se supone ¡yo! ¡miré la casa, loco! ¿lo tienes aquí? ¿lo he mirado a casa, loco? no no, ¿qué? no quiero llorar yo no, no, no ¿qué? ¿qué pasa? no, no, no joder ¡ay, pues es tú, cabrón! me quedé sin ningún ¡oh, lo he saco, eh, tío! hostia, mira escudo grande, menos mal yo tengo otro como pidimos uno lo he reventado ¿estás llevando botiquín o mini? mini ¿eh? mini mira, aquí hay uno de 50 coge esos mini que yo estoy llevando botiquín mira, vámonos recojo ¿la jipeta? me da puto vámonos jejejé jejejé ¿cómo se silencia? ¿énen esto? No hemos visto a nadie todavía, eh Si, luego Los primeros que vamos a ver nos van a matar Depende de como saca esta partida, si no son muy buenos, vamos a la siguiente a pisos picados Jajajajaja A sacar un pictorial con muchas kills Estas loco Parque, parque placentero lo veo más normalito, más tranquilito Ah, más tranquilito no, todos sabemos que parque placentero también Mira sus cosas Pero a pisos picados cabrón, pasadas, si de ahí salimos con vida salimos como con 10 kills tu y con 10 kills yo Venga hasta aquí, hay disparos para delante, si encuentro un arma decente de fusil de asalto, que tengo una mierda esta, vamos vamos vamos, hay disparo adelante, a ver va a construir a la C, bueno no se falta, como me pille uno de cerca me va a dejar todo loco en ponerme el pico y... Dios Lolo mira donde es, que bonito, estoy poniendo un cofre por ahí, adíjate aquí, hey, voy, ¿dónde estas? no te muevas, estoy llegando dejo por abajo, a ver, a ver, a ver, yo hermano no se agacharme, Dios, como se agachaba tú, le pego una, le pego una, viene con abajo, toma, mollazos, ah son malísimos, son malísimos, mira esa pistola jagos yo díos ¿Que pistola es? la de ser eagel . dámela. esta aquí. encima dorada ¡j je 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 je! como voy a ver esto, porque para que se lo deva a otro me lo debo ligado . ¿Tienes simultáneos franco? 23 pero tengo franco mental ¿sera? tío, uno tengo un fください yo es que no tengo fusil, a ver si pus veo un fusil bueno. ¿En serio? Si te he marcado como 6 Mira, mira, este esta bueno Niño del diablo Vamos aquí, vamos aquí, a ver si hay gente aquí Hay gente aquí abajo, en el medio Si, pero nada más abajo al medio, porque eso es una locura ¿No te gustan las locuras? Ven para acá, vamos a rodear este ¿No te gustan las locuras? Coño, como un magallo Aquí, controlo Vámonos Disparos para allí Yo no voy para allá abajo Mira, ahí hay construcción Ya, ya disparé Mira uno aquí, mira uno aquí ¿Dónde? ¿Qué franco tiene? El de toda la vida, hermano Si, que lo voy a ver Que yo tengo pistola, es todo franco Se me tiró atrás de la piedra Se me tiró atrás de la piedra ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, ay, ay! Para acá, anda, a ver para acá Si eso es la molla No, es una piedra No lo paso aquí No lo paso aquí Voy Estoy subiendo, estoy subiendo, estoy subiendo No sé construir por un instante No, me caigo abajo No sé construir por un instante, puto La polla ¡Ay, ay, ay! ¡Baja, baja, baja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, mucho tiro, mucho tiro! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos, vámonos! ¡Baja, baja! ¡Nos están disparando de atrás! ¡Suda la polla! ¡El tío está aquí abajo! ¡Coño! ¡Vale, pero cuidado atrás! ¡Cuidado atrás, que no vienes este! ¡Mira, los hay! ¿Dónde? ¡56! Aquí murió uno, mira, tienes luta aquí abajo ¡Vale! ¿Dónde está el tío? ¡Me reventaron! ¡Nos está subiendo en dos! ¡Vale! ¡Le quité de todo el escudo este de aquí abajo! ¡Yo también te voy a avanzar, no te preocupes! ¡Me tiraron, bro! ¡Me tiraron! ¡Toma, se llevó una, mira, otra aquí atrás! ¡Encima es malísimo! ¡Coño! ¡Me tiraron, Lolo! ¡Se me aprieta solo esta mierda! ¡Dando la vuelta! ¡Ya subo! ¡Coño! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Me lio con los controles, tío! ¡Saco el material sin querer, loco! ¡Ya, que asco! ¡Me lio con los controles! ¡Me pongo nervioso! ¿Dónde están? ¡Debajo de nosotros! Aquí había uno que lo fui a disparar pero se puso pared ¡Hasta ahí! ¡Tienes Mini! ¡Sí! ¡Dame! ¡Sanco, cancha! ¡Uno o dos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Va la balona reventada, niño! Tiene balona laascodete desalozmela Tengo seis y tengo dos también así ¡ Tu cuantos tienes? ah vale vale, sobra, sobra, tengo dos ¿cuántos tienes? tres, tengo tres toma, toma, te doy dos dos y una pues vale, nos podemos mover holo, mira el punto mira aquí, aquí aquí en la escalera que estábamos nosotros antes estaba subiendo y se tiró abajo por aquí va solo la niña pero ahora voy a ponerle la chupa voy lo partí en tu oído mira aquí está aquí abajo se construyó hijo de puta está tocado, muerto al lobby vidoncito plasma ahí está ¿serio? si vale, pues a correr a correr, a correr, a correr a correr es otro, otro aquí vivo otro corre, corre, corre mira el punto no se escapa jeje, me puse a bailar Lolo, me puse a bailar él también, él también no bullazo bullazo corre, corre, corre escopeta legendaria puto corre, corre voy, voy, voy es verdad que te puedes deslizar tu ya no me acordaba no me acordaba ahora me voy a tomar bidon de plasma y te doy un botiquín ahora sobradísimo, sobradísimo va de puta madre si, si vas 3 kills, yo te veo ¿vale? el lago, 1 partida si te tranquilo está des... está des... ¿vale? 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 el vilón lo tenemos grieta aquí eh? no, no, pues con la grieta aún disparo pa'lante la nueva zona, uuuu oh, que rico visto, gracias pues quien es? visto, metete visto con nosotros estoy jugando templo rato, no he visto te fundo y todo ey, disparo pa'lante pa'lante, se están peleando, vamos, vamos vamos, vamos, hay que llevarnos una X más aunque sea ostia tengo una spaz, loco, legendaria me pegó un francazo eh, que suba uno mira, mira, mira ey, tranquilo, papi no, no, no no, hijo de puta me pilló en blanco hermano si, catorce kills llegado al que me mató mi con el lanzo cojete hijo de puta, loco o sea, yo que no se construye, ha usado mira, voy a ponerle Mickey a la niña eh, vamos a salir pa' invitar a Ingrid ok, he visto eso al fin ya vengo volver a la, volver a la sala ya, ya, yo que asco, tío que asco de gente hermano eh, como te invito, no puedo invitar a Ingrid a Ingrid a Ingrid a Ingrid a Ingrid a Ingrid a si te escucho menos mal menos mal que antes estábamos hablando contigo yñada pero no nos escuchabas no tenia desactivado Chayo, tío, no fue yo el culo uno con 15 kills en los últimos 5 jugadores. ¿Qué? Que no fue yo el culo uno con 15 kills en los últimos 5 jugadores. Estoy jugando con este club ratón, o sea que construyó un 0. No se ha construido, no se ha construido. Aquí no hay modo de 0 construcción, ¿no? ¿O sí? Sí, sí hay. No, pero prefiero jugar con construcción, si no, no es lo mismo. No es lo mismo, estos tiempos. La de misiones. Iba a puta, te compraste el pescado. El pescado se lo quiero, Iba, pero es del paso anterior, ¿no? Sí. Chayo, ya no se puede conseguir. Este es el que está aquí en el grupo. Bueno, voy buscando Ah, no, tiene que darle a listo Me cago la puta Ahí, ma Ay, me baja Vamos Ingrid, ¿me escuchas bien? Eh, sí ¿Por qué me dice? Se me escucha, ¿verdad? Pues se escucha un ruido ahí de fondo Pero, ¿cómo es el ruido? No sé, como... Como electricidad estática Ah, sí, ¿sabes? Ah, sí, ¿sabes? No sé, tío No sé por qué se escucha así Andamos, 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 andamos A pisos picados de una Pisos picados de una Pisos picados de una Pisos, pisos, pisos Chos, que raro se me hace ver el mapa así Acostumbrado a ver nuevos topetados de cosas por todos lados Pero, ¿para dónde vamos? Piso, 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 piso Ahí, o morimos nada más cae O salimos de la ciudad con 10 kills cada uno Ya, Lolo, cada vez te escucho, piso No sé, ahora salgo y me escucho yo de tu micro A ver cómo se oye A lo mejor el micro ya que se me está yendo a la mierda Ya se te va para el lobby Chos, por bastantes años me he durado Vale, quiten las marcas ¿En qué edificio caemos? ¿Caemos los tres juntos? Venga, venga, N, grande, N, grande Aquí Va, pues yo caigo abajo ¡Ah! ¡Toma puta! ¡No, hijo de...! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me mató! Y le lanzó una bomba de aire Y lo mandé a la verga Me maté y lo maté yo ¡Ayuda! Ayuda no, que me sigue un tío con pistola Cabrón, que caímos dos en el techo Y me mató Pero al mismo tiempo que me estaba matando Le tiré la bola esta de impulso en el suelo Y lo mandé al suelo Lo mandé al techo abajo Chacho, bien de gente, hermano Lo maté y me mató a la vez Lo maté y me mató a la vez Yo muy épico, eh ¡Qué guapo, tío! ¡Qué bonito! Chacho, ¿qué hago con las balas? Me las meto en la boca y las copo, ¿qué? Dios, qué bonito Me llevo una kill de free Hostia, viene, viene Viene, viene Cubre, vale, cubre, vale Eh, Ingrid, Ingrid Vámonos, vámonos, vámonos Vale, primero para el lobby Ya subo Pero qué le hace con dos armas de mira Es que te lo juro Hay uno aquí Voy, voy, voy Vale, con las flamas me conformo Espérate, mira, mira El lanzo esto Ya voy Espérate, espérate, espérate Que tengo la... Yo se lo maté con la bomba esta ¡Jú, ahora sí! Ya subo, ahora sí ¿Qué coño es automática la pistola ahora? Sí Por la cara Ah, que tengo gente aquí Eh, que usuario está Yo Ah, que hay dos Estrucción Vale, otro para el lobby Ahí otro, ahí otro, ahí otro Muerto Palazo, palazo Vale, bien Tu cara, payaso Ahí, ahí casi me mató otra vez Mira, venda, venda, venda Toma, lo tengo venda Aquí hay más, aquí hay más Ingrid, toma un mini Ah, ¿qué tiene? Vale Me saluda Saludos, Ale Eres de Canarias como yo, ¿no? Sí, soy de Canarias ¿De qué parte eres tú? ¿Por qué se vende oro? Creo que es porque se quedan de la skin Que es del último que las usó Se quedan de mi camuflaje seguramente Vale, vamos, vamos a seguir lutando ¡Hostia, mira el corredor! Escopeta, escopeta Jejeje, tengo escopeta ¡Hostia, hay unos 10! Que pasa, invítame Que va a haber un proplací Mira, dice este que lo invite tú ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Gente aquí, lo, 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 lo! ¡Cabrón! ¡Tío, no se construye! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¿Quién te dijo invítame? ¿Quién es? Este... El Jonatan El Jonatan ¿Quién? El Jonatan ¿Quién es el Jonatan? El Joni, tío, el de bloque al lado Ah, Joni Joni, por favor, tío Habla en serio, tío Di pasar en serio, por favor Lo mato a pico, tío Yagy, ¿cómo va a ir? Yagy, Ingrid, que lo sepas que estamos probando El Fornite de la nueva temporada El primer mapa Eh, un X, un X Una cuenta de cero, literalmente Y se hizo 7 kills este tío Y al último lo mato a trampa Te lo juro, malísimo, parecía un puto bot Güey, ya no se ha construido Yo tampoco, estoy jugando un tipo de ratón Yo ahora mismo estoy... Como si estuviera empezando de cero, literalmente Mira que hay un fusil para que bloqueara, eh Mira que hay un fusil para que bloqueara, eh Sí, porque el mío lo tengo... Vale, vamos a movernos, venga Mira, salimos de piso No me lo creo, no me lo daría otra vez Mira cuantas kills, yo cero, tu cero... Yo dos Yo tres Bueno, más que sea, doscientas asistencias Mira, no me está llamando, no te creo Júrame que llegaste, siguiente... Lo siento, Johnny La partida, la partida ya está completa, puto Las 4 Las 4 Las 4 ya está completa Saba unida el que faltaba Estamos yo, Ingrid y... Y acá, dime ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te dejó las pantallas, tu hermano? ¿Qué te crees, Jadí? ¿Qué te crees? ¿Qué le dejó? Que la hermana como se fue y no se pudo llevar las cosas se quedo con las pantallas de la hermana, eh. Oh, de loco, mi chiquillo. A ti se doble pantallita, todo esto, loco. Dios. Que te creas, eh. Los cascos de nico. Vale, dile que se una al grupo que se deje de estar llamando, que no sea pesado. Únete a la play, únete a la play ahora, aquí al fornite. Mira, Carlos, ahí todo. Pasó alito. Llame a uno, dile que invite a la sala. Dice, venga, Juni. Mira, una máquina dorada, máquina legendaria. ¿Cómo se cambiaba? No, no me... Llévalos tú, los puedes llevar todos, Ingrid. Ya, si son todos arbustos, jodido, que asco. Necesito un escudo grande. Dale el mini a Lolo, que a Lolo le hace más fuerte. ¿Pero tengo botiquín? Ah, sí, dame el escudo. Eso, eso, no. Botiquín, gilipollas. Mini, tolete. Alón, te cuelgo, únete aquí al fornite. Venga, vámonos aquí ya. Estoy nervioso y todo. No te creas, jodido. Zero kill. Va, ya está, ya. Nos vamos a ir en la J beta. Ay... Wey, como se cambiaba la sensibilidad de... ¿De qué? De construcción. En los ajustes. En los ajustes de construcción, pero... Pero en... En... Empecé ni los he tocado. ¿Para dónde vamos? Elija el destino. Esa es la vida que no juego. Eh... A tu corazón, bebé. Espérate. ¿Elija el destino? Va, 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 va. Vamos a... Josh. Caserío con el esteroid y después pasamos por túneles tortugas. ¿A dónde? Caserío con el esteroid y luego pasamos por túneles. Venga, vamo. Venga, vamo. Chao, como meto un drift. ¡Yija! Dice Carlito, las curas son más difíciles de encontrar que una escupeta feria. Dios, antes nos tuvimos casi toda la partida sin curas, lor. Sí. Pero Carlito, tú sabes lo que a mí me cura. Tus mensajes bonitos, bebé. ¡Fuímonos! Cabrón, ¿y si pasas por el comprador y vendes el carro a este? A ver... Algo te da, ¿no? Digo yo, no sé. Las ruas y todo... Ahí luego te guinaste, eh. Las ruas y todo de oro. ¿Qué pasa? ¿Cuántos días estás en esta mierda? Ese que fue los lazos. No sabes quién soy, ¿verdad? Souterman, seguramente... Ahí da, me puede ser, para allá son locos. No sabes, que tienes mil cuentas diferentes. Ya deduzco que cualquier persona que no conozca eres tú. Jajaja. ¿Como se sale del puto carro? Hola, eh. ¡Gente! Desona. Ah, pues no. ¿Cuál de ellos? Eh... Coño, como te... Se me olvidó tu nombre, que lo sepa. Bueno, dime tu nombre y te digo si es el que yo pensaba. Yo iba a decir un nombre y se me olvidó, imagínate. Tienes pescar a mí. Yo me hace falta una peladita. Parezco el de Viviendo en la calle. No, antes, Viviendo en la calle es Carlos. Jajaja. Ajajajaja. jajaja ay tola de ti pero porque no se cambia el nombre de viviendo en casa porque ya no vive en la calle jodí oye dicen que el tio ese eeeeh es un troll si que era fey y por eso no se ni idea la verdad lee la frase entera que es frase entera esperate a ver tu compañero ese a eso Andy que pasa Andy mi niño yo ostia estaba pensando en ti pero no me salia tu nombre que lo sepas pensando en ti pensando en mi Andres coño no me salia el puto nombre yo ahi procesando mi mente a ver todos los que estabamos en ese pueblo Andres que pasa Andres no juega que el masimo 500 eso de si hay a quien Andres si es una putada quien es ella Andres eeeh yo hermano no aparece nadie loco que asco que asco que asco yo quiero una victoria minimo con 5 kills este para poder subirla si no vergüenza me deberia 5 kills no hay yo ni una imaginate jodid imaginate dejate matar mira cogemos esta grieta venid hacia mi venid hacia mi ven 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 hijos mio que va tio me meto ok he he me quedo atras vamos a buscar gente mami mira mi ala del tajo mira vamos a tuneles vamos a tuneles vamos a tuneles te lo dije antes que pasamos por ahi ah pasamos por aqui no pasamos por aqui mentirosa te dije vamos para aca y luego pasamos por tuneles no seas mentiroso te lo dije te lo dije tu lo escuchaste en grieaca no el esconditazo que hay en tuneles jodido debajo del mapa que te subes encima al techo y te acuerdes eso era epico yo gané una partida con 0 kills ahi ah esta bien eh te lo juro eh te lo juro hice una victoria con 0 kills porque el ultimo muri por la tormenta ah bueno y lo tomo bravo lo tomo youtube pensando en ti pensando en mi buenas caderas sabe baila mierd que yo no sabia oh un lanzaco vibration dias que nirar humo Oite niño Yo no veo ni donde voy Ah que lo veo Mira ahí dentro deje un escudo de 50 Lolo Para que te lo chufes por la vena Ah, pensé que es así por el culo Me gustaba más No, pero donde más te gusta hermano A mi eso no me ha venido problema ninguno Me gustan los colares, patitas los sujetadores Uh, botiquinazo me lo he ido Mira hay disparos para llenar este, vamos o que? Vamonos para allá Nos movemos o que? Mira el globo me lo pido Que gusto oir canario Más canario que el gofe Yo voy a buscar el globo Mira mi primo ahora va invitando Que pasa? Deja que termine la partida mi niño no se te espera Sabes con quien estoy culpando Deja que termine la partida hombre Yo te invito espere tío Únete ahí a la sala Coño que susto Ingrid hostia Estoy jugando contra el ratón Y soy pésimo para construir Tengo que mirar a ver donde esta la tecla Para poner cada cosa Quiero acostumbrarme a jugar contra el ratón tío ¿Por qué te llevaste tu mando tío? Lo verdad te dejo aquí Eh necesito balas de fusiles Necesito balas de fusiles No tengo que tengo noventa nada más Dame, dame, dame balas de fusiles Tengo noventa nada más coño Ah vale De dos setenta Sesenta y uno Cuidado que viene un cohete De donde, de donde, de donde? De ahí, de ahí, de ahí Para el lobby venga, para el piso Ay mi niño que te mata Mira tú has visto lluvia de albondia Pues mira lo mismo con la sarenada Ehhhh en play si ganamos 1, nos haga cagón en solitario ¿dónde? ¿dónde? donde? Ah sube, cagón. Sube. Mira, cogió orienta. Mirá, arriba, arriba. Le doy, le doy, le doy, le doy, le doy. No le doy ni 1. Ajá. 4 Toma Toma Payaso Cuesta la polla Arrematalo 6.30 aqui hermano Ayuda Esta casi muerto Queda uno Yo si que estoy casi muerto Queda uno Redime play Te aviso siguiendo Te aviso siguiendo Ah esta contra Le esta subiendo aca Te da tiempo Ah esta bajando Cuidado ahora Mata al vale Bueno bueno yo le pego un lanzaraná Ah buenisima, revime otra vez Por décima vez No No Escardorada No recaibo Dios puta eso era de Alex Lo que me revivio Mentira Yo te la robo a Alex 2-0 Eh Ingrid que diga coño Ingrid lo siento eh que se me escapa solo Con mi hermano Con mi hermano me pasa lo mismo te lo juro eh Dios Te lo juro con mi hermano me pasa lo mismo Y necesitamos cura Es la costumbre Todavía esta mucho tiempo jugando contigo pa que se me quede Es que no me compare Son años, son años Sí Güey yo tengo cura Aquí me va a tocar un bidon de plasma Pues curame eh Y me da igual lo que diga Míralo Y mira Tástica dorada Mira ahí tienen eso Hermano como me ha dado una táctica dorada Que locura Y le toca el bidon Yo lo dije Tengo un rifle de casa Ganamos la partida Lo tengo claro Que más hay por ahí Vámonos Hay algún subfusil bueno o hay? Tamina esta las cárcel en silenciador Mmmmm Ni puto no lo ha visto todavía Ah si Hay algo rico aquí pa mi o que? Pa ti no hay nada rico Bueno mi pene Bueno vale Mira vamos o que? Mira va Mira me lleva Pfff No me lleva nada Ostia que mira como voy de vida tu Mira gotiñi Lo llevo Hey mira Hey mira Yo aquí dos sobraos con 30 de vida puto Y asi mueres Me por la cara me toco eso Un cofre normal De locas Niño de locas Aldi no me respondiste con quien? Porque estas currando El que? No aqui al coleg En el directo Bueno, pues me llevo estas dos, que la mia es verde ¡Vamos! ¡Que damos hoyo! Pues te cojo todo el pirolo Caramba, ¿ya te uniste? Eh, eh, aquí es fleje loot Tengo grieta Aquí es fleje loot, pero mira, es un fleje Ingrid, ¿ya tienes el Move of War 3 o no? Eh, no Están diciendo que la campaña es una basura, que la hicieron a la prisa, nada más que la puedo sacarla en el DLC de los mapas y eso Si Dice que la campaña dura una mierda, que dura dos horas y pico o tres horas Si, por la vez De, si, del nuevo Move of War 3 Es que básicamente el Move of War 3 va a ser un DLC del Move of War 2 y lo hicieron a la prisa para sacarlo Eh, mira, quedan cuatro personas Y dos somos, y tres somos nosotros Yo, que me hubiera gustado jugar Quedan siete, tres somos nosotros, así que quedan cuatro ¿A cuál te ha gustado jugar, dijiste? Que me hubiera gustado jugar al Call War en su diablo Yo lo jugué, pero no en su día, sino un Call of Duty más tarde, que me lo compré en play con mi primo, porque lo pusieron en oferta Bye, hey yo, yo Ah, es verdad, y lo pusieron gratis, lo pusieron gratis con el Plus después también ¿A ver? En serio Si, lo pusieron gratis con el Plus Eh, y lo ativitaste Tengo grieto Vamos, vamos, pula, pula No, hay dos, no, 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 mágico grieta tampoco te lo saco Que nada, dices Hay dos y uno suelto Si quedamos tres para tres O son tres, no, son tres para tres Mira, uno en el agua, uno en el agua, uno en el agua, 20, 20, 20, 20, 20, cuidado que viene uno con el coche, como si se pensara que fuera Pagos Furious, yo sé, no me trajo cuidado, le peto al coche, le peto al coche, 20, le quita el del coche, con que atundamos a uno, tú quieres lluvia de arbón, digámoslo, venga, puto, yo lo quería, producir, Tú lo quisiste, puto, tú lo quisiste, tú lo quisiste, yo no quería esto, eh, yo no quería esto, eh, que va, no me dio, 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 Venga 20 Voy a morir Quieta 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 Acaimo que viene Va no puedo Me quedé campeando aquí Vale vale lo veo Tocadisimo el que tienes encima tuya no tiene vida Básicamente menos que yo El que tiene encima tuya no tiene vida Dios me vino este no se donde Me estaba buscando todavía hijo de puta Aaaaah Solo quedan dos Dale otra vez que se me enjabo Te quedan dos y el que tenias encima tuya Estaba tocadisimo no se si se habrá curado No es una mierda Como cambio de persona? No me muero Como se cambia de persona? No se puede? Dime Quiere unirse a tu grupo Escape Coño no me dio tiempo A ver no me sale eso Ah vale que tengo que mantener el escape Vale ya esta no? Si Te lo haces Te lo haces ya Nooo le fui a poner la trampa tio Yo 16 kills llevo el tio Jajaja Ni ojo Flipa coño Si yo estas jugando con mando Mira vamos a volver a la sala no para Aaron Y me voy a cambiar aqui Si 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 yo estas jugando con mando Tempor subro con el bocanao Shhh Es que me dejaste Encima te dije Cureme que voy a revivir a Ingrid Y no pude por tu culpa Tive con un trocito de chocolate Tive con un trocito de chocolate Aca hay no Ay Oh nooo Que mierda Wow tienda de objetos que mierda como se ve ahora Alli estaba tu hermana Aaron Eh? Alli estaba tu hermana Donde cual? En la tienda de objetos Jajaja Jajaja No mames Jajaja 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 Lolo la quilla Lolo Ponle Miki Ah ya le toca el TT Ya esperate voy a asesorar Que pasa? 5 minutos ya vengo 5 minutos ya vengo Y no te compraste el pase? Ehh Quien me regala el pase? Que tengo 600 pavos y no me da Yo tengo 100 nomas Creo que si llegas a X nivel te va Ehh Cuanto cuesta? 950 Pues mira 17 A la calle A la calle Lolo ya viene y le fue a hacer vibron a la niña 600 200 200 200 Si Pásame esos 100 que tienes tu a no? Si no puedo No se puede pasar Creo que no se puede Y no puedo devolver una skin? Ehh Si te vas a cuentas, a ajustes Y a muñequitos Si te quedan todavía Si te quedan todavía Pero donde es eso? En ajustes Ah compras recientes Si pero son compras recientes No pero hay en ajustes y después de la muñequita hay como un ticket Por una parte Si, compras recientes Volver a cancelar una compra No tiene objetos disponibles para volver Pero es que tengo acá Dime Es que tengo aquí Es que tengo aquí Que no la quiero para nada Y me gustó un miltine esto Adios No y esta si esta guapa por verdad Yo es que Pensaba que los tickets Podrían de los puestos que No sean nuevos o no Ehh Que es que me como yo No me toco mas marmela Tengo tantas spin que no tienen por favor Tengo tantas spin que no tienen por favor Tengo tantas spin que no tienen por favor Tiene un equipo aquí Si Ya pasaste yo yo no jugué Ah si jugué una partida Pero El city El city El city Valencia El atlantic Esta skin de que pase es Porque por acá la tengo Mi puta que es De la tienda De la tienda Y que hago yo con esto Si yo no me lo he comprado Ay dios No me suena Esto si de pase no De algún pase es esta Creo que si Creo que Y esta Creo que no Buah Me voy a trabar Jajajajaj A ver estoy buscando una Que hace un fle Esta Cuán Cuán Espérate espérate Me lo pongo Chuuu Esta si es vieja Jajajajaj Jajajaj No y esta me costó 5 euros Yo tengo Yo tengo la de La que te daban con el Twitch Con el Twitch Yo la de La de El plus Esta Mira Esta Ah no Esta me costó 5 euros Esta Esta daba con el plus La del negro que tiene que estar por ahí Esta también la daba con el plus Me voy a poner esta No yo me voy a poner Tu tienes esta 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 señor Mira niño Agarrate niño Mira cual tengo yo Yo tengo esta A ver yo como la tengo Muevasela Muevasela Dale Eso A ver si la encuentro Hasta luego creo que la tiene ¿Lolo? ¿Tú tienes la Glow? Lo encuentro ¿Tú tienes esta aquí? ¿Cómo se llama? Eh Glow Glow La Glow Ah no bueno Brillo Se llama Brillo Le cambiaba el nombre Brillo Si Ya Brillo ¿Y el gesto que tiene? ¿Y el gesto que tiene? Si ¿Cómo hago para hacer el gesto? Es algo celestial Guachau, 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 guachau Aquieni que falta hay Pues corre, dale, dale Venga, venga, dale Ya estamos, papi Nos matemos ya, güey No, ya nos matemos Sí, sí, dale Sí, sí, dale, qué, jodio, tolete Ah, ya estamos ready, papi Te di una calleta, jodio Vamos, por favor Tolete Puu, como hay que ir a de menos esto, papi Mira, deberíamos habernos metido en grupo de play todos, tío Sí ¡Puesta, escupita! Hombre, es que mejor nos escucharíamos, la verdad Sí Ey, yo podría silenciar, Aron, así no lo escuches Ah, por aquí también yo puedo silenciar Pues, no me lo diga todas las veces Repíteme, ¿dónde se puede silenciar? Ah, Lolo lo puede silenciar Mira, Lolo Yo, Lolo Parque placentero, Lolo, parque placentero, ya, ya Pero a mí no me da placer eso Venga, 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 de una, de una Parque placentero de una, eso hay que hacerlo ¿Quién no se tiró? Ah, coño, Dios, que se Algunos señaló para el otro lado y me estaba yendo para el otro lado Uy, quiero que hayan ahí Donde yo acabo marcado Eran mis sitios favoritos, los containers Lolo, llevamos una hora ya Sí, sí, imagínate ¿Todos a la misma casa o cómo va la cosa? En mi mente pensaba, voy a estar solo una hora, hermano ¿Cómo vamos a ir a una hora ya? Lolo, tú piensas que dos partidas, tres, una hora Entonces yo, a ver si logramos ganar una Desde que ganemos una ya termino por aquí Así que terminas una, que ganamos una ya termina ya Claro, claro, o sea, termino directo jugando sigo Pero termino directo porque se me va a despertar el otro niño y todo Ah, vale Dios, que viejo esquí Hay cositas, mira A ver si ganamos, la de antes casi la ganamos Estoy en medio, en medio, en medio, en medio Me cago con uno a pico, me lo cargo a pico, me lo cargo a pico Para el lado, mi puto Venga, me lo cargo a pico Otro más a pico, venga Otro más a pico, venga ¿Quieres a pico? ¿Quieres a pico? Venga, me da aquí, me da aquí Venga, dos No, no, me mató Yo hice pico el mano con todo de ñoquita Que lo dejó un pico, jodido Ayuda, ayuda Ayuda, lo dejó un pico Dios, me cargué una pico, uno y medio Dios, ¿se acuerdan lo que hubo en este mapa? Que era para abajo, aquí, justo en el P-City Sí, sí, la zona esta de los malos Gracias por seguirme, Jap King Gracias por seguirme No tengo arma, ¿Tienes algo para mí? No Ay, niña ¿Tú qué es? Un 6-4, ¿no? Dios, qué raro Qué raro es estar normal para que no esté yendo de box Yo, un 6-1 ¿Sabes cuándo y dónde estás? Dios, qué viejos tiempos, loco ¿Me vas a decir que nadie cayó aquí, hermano? ¿Cuatro personas, la mano? ¿Un 6-4-4? Yo, yo me he mate a dos ¿Cuatro gente? ¿Cuatro gente? ¿Cuatro gente? Creo que... ¿A quién vas a matar tú, Aron? Que te mato a pico, tío No vuelvas a decir si te mataste a nadie Ah, no me ha... sí, sí, sí No vuelvas a decirnos Me maté a dos ¿Qué tal esta no sea la primera vez que te grabó? Hay una guiera Cogí algo de un desafío que había por ahí, por si es que me lo creo ya ¿Dónde? 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 ¿El gnomo, no? No, espérate, te digo Aquí, había una fichita aquí encima, mira Que lo cogí ahí y se pega una tía un rato hablándote ¿Dónde? Aquí Ah, esto ¿Tú sabes cuándo me voy a caer aquí? Me da igual lo que estás haciendo La escarp mítica Me da igual Jack King, gracias por seguirme, no hay de qué Thank you Ahí que me parto un pie, vale, aquí hay escudo Botiquinazo Aquí no me cubro como un pro Aquí es un... bueno, Lolo, ¿tú tienes escudo? No, tengo botiquín, me estoy llamo Y hay minis aquí que me voy a poner ahora Vale, pues... Dejo mi... uuuh Remo mini Vale, pues te dejo uno ahí Para yo llevar un botiquín Gracias por robarme Por robarme mi lanza ventosa Yo la... 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 Ay que digo Mi gente, ¿quién está en Twitch? Cuatro personas ahí ¡Pachuru! 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 ¡Chuchu! Yo no recuerdo que en su momento La pistola fuera automática, eh Eh... ¿Cómo que automática? Ah, no... ¿No era automática? No... ¿Esta es automática? ¿Sí? ¿La ha dejado preso de dispara sola, jodio? ¿Está de la... Mira ahí en azul, jodio? Me la llevo Prefiero esta... Prefiero esto a la... A la de Rafa, ¿crees? ¿Aaron, tú me escuchas bien? Eh... Más o menos Pero... sí Oye, que haga el micro se me está yendo la verga, entonces ¿Se me escucha como un pitiu de fondo o algo de eso? No, pero si te escucha como... No un pitiu, sino... Es raro No sé si te escuchas normal como antes, sino... Como un... Sí Y la voz es... Cuando habla la voz como que se te cambia Ey, ¿tos al buga? No sé, tío, no sé ¿Dónde? Gente hay en directo... Espérate, ya los voy a buscar allá En directo se me escucha bien, gente Oace oce en 2 Acá ven 3, acá ven 4 Tú eres tú, jugo ¿Ande vamos? Eh... Eh... Vámonos... Poh, no se ha lo... Jejejeje, volcado Si se me hizo daño Lolo, se te quedó el trabajo o algo, pero te quedaste como... ¡Vámonos! A ver, vamos, papá Sí, porque si te escuchas todo mal Ya lo hice yo ¿Dónde vamos? Eh... Vámonos a ver sabor... No, vamos aquí Que no lo tengo desblocado a esa zona Eh... Uh... Tiempo de tomate Tiempo de tomate... Vamos a ir a Rivera A Rivera, a Rivera A Rivera, a Rivera A Rivera, a Rivera ¿Rivera está fuera del mapa? No, que dices, si está dentro No, está dentro Si, en el borde, cabrón Si Que borde, venga nada, tenemos coche Eh... Esta partida es la de la hamburguesa, no? No, Ribera no es la hamburguesa, es el de los chalets de los ricos Eh, mira gente aislante Eh... La suda No, hombre Yo me lo cargaba pistola Me lo cargaba pistola a uno, eh Otro, otro, otro ¿Pero dónde está? ¿Pero dónde está? ¿Pipi? Yo son dos No tengo ningún arma a distancia, tío Son malísimos Son malísimos Son malísimos Son malísimos Si, un poquito así como tú Si, eso iba así Pues nos pone la pulida Si, bueno... El que hay... Bueno... No sé No sé ni qué decía Eh... El menos indicado pa' hablar Vamos a la mano Eh... 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 Ni me acordaba de esta casa, jodío El cabrón El menos indicado pa' hablar Que lleva 0-5, cabrón De igual, puto Mira, yo ya tengo una victoria ¿Tú tienes algo? Ni me acordaba de esta casa No, pero puedo conseguir también Tranqui No, no, no sabe de qué me hablas Yo jugué solo Y la gané Buenas felicidades Normal, con gente... ¿Qué ha hecho? Abre, que voy a abrir Abre, que estoy aquí en tu casa ¿Te imaginas? Tirolina, ahí tirolina, jodío Ahí tirolina pa' arriba y todo Mira, tirolina pa' la montaña Hostia, los carteles que te prohibían balar Jaja, yo soy un... Yo soy un ilegal ¿Qué coño? ¿Y el cofre? ¿Cómo se bailaba? 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 ¿Cómo se hace el gesto? A la vez 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 Al mío Toma La pistola donde la encontraste, Javarón En Rivera Pues ahí se va a quedar Va, pues... La cambio Bueno ¿Tú tienes subfusil? ¿Tienes subfusil? No, yo no tengo subfusil Eso es de mariquita Mira, aquí tienes un subfusil Conocen Por eso no, si, si, pero.. Vale, espérate, cause... Voy, que tengo... ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi! strom loose La mansión de Batman Venga, venga Pero mira donde coño estáis Yo estoy yendo para ustedes Yo estoy yendo para... Alex, Ingrid para el otro lado, Ingrid, es para allá Vale, pues nos vemos en el campo de fútbol Para allá, para allá Para donde están yendo ellos Mira el mapa No sé si es mejor La niña, la niña ya se terminó el vibro Quita, se le pone la chupa No sé si es mejor, estos sus tiempos eran la polla Pero yo creo que ahora es muchísimo mejor ir deslizándose Y deslizándote ya es mucho más rápido Muerto uno Pero Aron, te quieres esperar, mi rey Están cogentitos, vamos para allá, vamos para allá Muerto otro Vale Aron, va tú solo, mi hermano Vamos Ingrid No, se volvió un diploma Muy bien ¿Ya lo mataste ya todo? Me está viendo por el otro lado, tío Baja en la boca, gracias Mateado Cállate, guarro ¿Cuántas equipasas, no? Lo tengo ¿Te pego? Mira Aron, tu piscu, tío Bonito viendo el plasma para el pello Que alguien lleve estos minis Toma acá por si quieres A ver, veamos Yo dejo el lanzacovete Y voy a coger eso Pero es que ya te has robado las kills, ¿o qué? Eh, necesito valerte franco ¿De qué te sirve dármelo si no me hagas malas? Vete, vete, vete ¿Eres tonto o qué? No, si, vale Si, vale Pi, 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 pi Venga, vámonos Yo, hermano, voy 0 kills Que bueno soy, coño Yo voy 3 pa' puto Dime Yo voy 3 pa' puto Dime Yo voy 3 pa' puto Que este chiquillo, tío Necesita darle una galleta, tío Creo que el... Creo que el ruido Creo que el ruido que escuchan ustedes es el ordenador A lo mejor lo escuchan como la vibración No, 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 no El ruido solamente lo escuchamos cuando hablas ¿Dónde están? No sé, tío, ni puto Vamos, se me está yendo la boca ¿Dónde está CR7? Vamos a pisos picados del loco Nos hacemos parte de kill ahí Que necesito kill, necesito kill Quedan 5 escuadrones 4 con... sin costar nuestro Pisos picados, necesito hacerme parte de kill más Vale, vamos a coger altura, vamos a coger altura Mira, uno frente, uno frente Vale, tirado Me voy a cometer a la ligera, puto Me voy a cometer a la ligera, puto No me lo probes Lolo, cabrón ¿Quién más? ¿Quién más? Es que no me voy a dejar No No No, que cabrón Yo no fui ese Sucio Me lo robaste, sucio Mira como uno habla Un rata, ¿sabes? Bueno, voy 4 aquí por lo menos Te voy yo en una, sucios Con ya 5 me conforme Me robaron 2 ya Después de jugar 200 años No, ahí tenemos los robes No, hijo de puta Hijo de puta loco, lo dejé tocado Me da igual Le pego un tiro en la rodilla Lo mataste con una bala seguro Claro, no, pero una bala de pistola pesada Lo quito aquí antes Me salió la SCAR ¿Dónde? Jajajajaja 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 La voy a buscar Mira gente aquí abajo Tiene escudo La cargo No, hijo de puta Que yo lanzo a cobertante Jajajajaja Que erasas, jodido Que me quiero hacer una kill más, loco Me quiero hacer una kill más Hay más gente por aquí Me da igual que esta la gente No has matado a nadie Jajajajaja Esta partida la ganamos, ¿no? Deberíamos Deberíamos De cero kill pasó ¿Cuántos vayas, jodido? ¿Tres? Bueno, yo cuatro ¿Nueve vas tú? Mira, pusen a Aron, por favor ¿Cuántos vas tú, Aron? Nueve, dice el sucio Claro, pero... Si, te leí, te leí Tal vez viste que se va solo ¿Morto uno? Si, es como el sumbo 2, básicamente Si Y después si lo matan ¡Caño! Que no están aquí Si Jajajajaja Jajajajaja Mira, 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 mira Mira, mira, mira El con flash de gente Mira, cuando le tiene un flash a gente Es que está con un flash de gente Que sí, que sí, que sí Sí, pero es que... Que sí, que sí, que sí ¡Está para atrás, tí, polla! Venga, herido Remate ahí, Aron Espérate, espérate Me curo, me curo Me metí un pilazo ¿Tienes muchas balas de fusil y que tengo amperador ligeras? 260, nada más, tío Mira uno aquí abajo Remata, ¿no? Remata, ¿no? Mira... No, justo... ¡Aroba! ¡Ayuda! 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 ¿Y tengo más gente aquí? Eh... Ingrid, Lolo, ¿me ayudáis? Lolo y Lolo, estoy aquí Ay, uno ahí abajo ¡Hola! Muerto ¡Corre, chiquis! ¿Dónde estás? Cuidado, que están apuntando a un Franco abajo ¡No! ¡Lolo, cabrón! ¡Revíveme! Voy Me confundí el botón para revivirte, coño ¡Ay! ¡Se me escapé! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Ay, no sé cómo, cabrón! ¡Ah, coño! Le voy a un Francazón ¿Qué fue quien se murió? Y ahora solamente voy a decir una cosa ¿Saben por qué pasa esto, no? Ingrid, sigo vivo, me llevé un vidón de plasma ¿Sabes por qué pasan estas cosas, no? ¿No? ¿No? ¿Me estoy echando vidoncito de plasma? Sí, porque no se va todo guarro, todo solo Yo no sé ni cómo sigo vivo, hermano Cuatro de vida, me estoy echando vidrio de plasma ¡Cúrenme, cúrenme, por favor! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! Igualmente voy a Franco y... ¡Jiji! Y la saco de este poco más tengo Me encanta, rifla de casa, Ingrid Me ha quedado nada hoy ¡Hostia! ¡Yo tomo 56! ¡Toma, toma, toma! ¿Cómo se suelta? ¿Cómo se suelta? ¡Soltar! ¡Soltar la mitad! ¡Soltándola para afuera! ¡Dividir Z! ¡Arrastrándola para afuera! Yo te llevé mucho más, pero bueno, de igual, llévate eso Te llevé par de ahí, es ahí guapa Mira, tengo lanzacuete O sea, tengo... ¡Están ustedes contra tres más! Si tienes de lanzacuete, dámela Sí, tomo Tengo solo una, pero bueno No tengo arma, que lo sepa Me dejé las dos armas que tenía por el vidón de plasma y la grieta Tengo... Sí, tengo fogata Nada más tengo el lanzacuete y... Mira, si se meten al punto, quedan 25 segundos y van a lootear todos los guys ahí Seguro que hay un fleje de cosas Mira ahí, esperate, 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 vamos a coger esto ¿Para poder conseguir un arma? ¿Para poder conseguir un arma? Si me toco un escar, un escar o algo, que tengo una mierda Mira Va, bueno, esto me vale Mira, otra grieta Es que no se puede hacer Es que no se puede hacer creer Sigue, vamos a intentar pillar en la espalda A ver si los pillamos, ¿dónde están metidos? Eh, dispararon, dispararon de la derecha, eh Sí, sí, están lejos, están lejos Pa, 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 chungo, eh Espera, hay un fleje de luz Igual, así lo tenemos, igual Ah, Ingrid, pa la izquierda, pa la izquierda, luz Pa la izquierda Vale No, sí, pero esperate, está pillando por la tarjeta Ah, si la tarjeta está igual ¿Para que nos puedan reanimar? Me pusí a salto aquí ¿Que nos van a reanimar? Tú estás loco de la cara Eh, 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 eh Te empiezo picado Dios, Dios, Dios ¿Dónde está? Me ha reventado, ni puta idea Tienen que estar arriba de la montaña ¿Ni puta idea? ¿Dónde está? Hostia Hostia, la tormenta Hostia Tengo fogata y mini Y no se construía, así que Lo tengo jodido Si, yo tampoco Me están disparando y no se construía Me están disparando y no se construía ¿Cómo se pone la pared? ¿Nos la vi? ¿Cómo se pone la pared? No, en el rifle de casa, el buratado Si, me suda la polla Joputa Hostia Está arriba, está arriba Coño, que pesado, tío Que no se construía, hostia No sabes su norma de mierda Ya, tienes una montaña y otro de otra Que va, imposible Ay, no, que va Son tres encima, olvídate Güey, déjeme empagar No tengo Ay ¿Qué, Garón? ¿Vas a seguir haciéndote la de Rambo? Jaja, venga Jaja, no, gracias No, gracias No, creo que no es una partida normal Cojones Dice, dice Carlito Venga, entro y jugamos la friega Tal, trato justo de una polla Quiero ganar una partida normal Vuelve a hacer ya yo, hermano Por lo rápido que ganamos antes Y nada, tío Mi hermano me pasó una foto Y se pone que se está actualizando y le quedan 16 horas Dile que la paga por cable ¿Cómo? Creo que no tiene ni que hablar, imagínate Claro, te da ahí, creo no Creo que no tiene ni que hablar, imagínate Claro, te da ahí, claro ¿Qué es para hoy? ¿Qué sabes? Ya habladías ya, estábamos poniendo Iniciando viajes a servir Si te borras los mensajes es porque estas poniendo algo inapropiado Que coño es eso que se escuche? El que? No, no, un tío haciendo un baile Va a decir que estaba posible atrás mía Cabrón como vamos a ir una hora y media ya no entiendo Ya entiendo la época de Fortnite de 2017 que me pegaba aquí todo el día jugando y no me he enterado Conmigo te acuerdas? Y con Jose? A tu mapa de... Con Ingrid? Fijo pedón creativo Fijo pedón creativo Te acuerdas cuando hicimos el mapa? Joder, el de Joder de Nombre Y cuando hice la partida que me quedaba una vida hice las 3 a front Mira, vamos todos picudos al volcán Al hoyo No, que ya eso lo desbloquea Vamos a desplotó mate Ah bueno, esperte Pua, pero ahí... Y si... El oro? Si, si, te desplotó mate, no lo tengo Yo, pero ya esta un poco... Aquí cae yo fleje Mira! Esta puerta es la que hice con el Franco Vamos para atrás, Mejoide Para atrás tiramos para delante Si desbloqueamos más zona del mapa Lolo, como voy a ir para allí atrás que si estoy para allá abajo tío Y es que te lo juro que te voy a meter fleje puma Y aquí lleva, aquí lleva Ahí si llevo Vale, pues lo tengo todo aquí y después llevamos todo Me están trabando eh, le voy a pegar man A la ver esta que... Uuuuuuuu Mi primera partida cuando jugué Fortnite con Ingrid fue aquí Que fue Ingrid que me dijo que me lo descargaran Me metí y vinimos a esta zona cabrón Si... ¿Te acuerdas? Aquí dos camperos que ganamos la partida No, no la ganamos me da, pero... Pero sé que... ¿Fue aquí? ¿O fue allá al cayó reante? No, no, con Ingrid fue aquí La primera parte que me eché con Ingrid fue aquí ¿Te acuerdas? Yo en mi primera partida fui allá al cayó reante a full Yo siempre caí aquí Y salía... Y salía con 999 madera Ya está cayendo mucha gente ¿Dónde estáis? Mira, enserio, los voy a coger a los tres Le pego a la de piña ¿Por qué? ¿Por qué Vicente irá a la meda y mira donde caí? Pero si... Tú dijiste que no llegaba Yo que no llegaba Hablón, de verdad si dijo que no llegaba ¿Qué haces, hijo de guardia? Si nos fuimos porque dices que no llegaba Exacto Si dijiste... Si fuimos aquí pero tú dijiste que no llegaba ¿De cuándo a dónde ustedes me hacen caso a mí? ¿De qué? ¿De cuándo a dónde? Que le digo a Aron Aron, no vayas a lo loco Lolo no hagas esto Lolo lo hace Venga, ahí me viene un escuadrón a mí solo A ver qué hago yo aquí ahora Voy, voy, espérate, espérate Voy, voy Tengo grieta Ahora vamos para allá Tienes grieta Lo que te voy a dar una cacheta Dos, por favor Está uno muerto Venga, venga Lolo, ven Ven No tengo balas No tengo balas No tengo balas Pero si acá está para allá, cabrón, no van a ir Ya vamos Ya vamos Ah, para ir con la grieta, coño Vale, vale Otro fuera Tengo 15 balas Tengo 15 balas para matar uno Y aquí Gracias por el corazón Puto vaca, ahí se lo mete He matado a 3 Sin balas No, nada Y ahí es con fusil No, todavía cada uno, eh Ya está para allá dentro Vamos, vamos por ahí Vamos Mira ahí, mira ahí Muerto Pues imagínate si estaba tocado Dios, que me hacen cabrear, hermano ¿Por qué me haces cabrear? No, ya ¡Garte un huevo! Es que me trago Es que me haces cabrear, eh ¿Por qué? Con lo bueno lo soy Perdona, perdona Si me viene, me quita la kill, ¿sabes? El tío con sus dos huevos Toma, angry Porque esta gente no se lo merece, ¿eh? Toma ¿Yo qué has hecho? Si yo no, yo no Tener amigos para estos Ah, yo tengo 3, ¿verdad, coño? Toma, te doy otro, espérate Mira, recojan el gnomo este que está aquí Aquí hay un gnomo Mira, soy el pene de Aarón Soy el pene de Aarón Acá, mira, acá Soy el pene de Aarón No, bueno Escopeta Aarón Soy tu pene Ella no se puede picar la hierba para que estés madera Y ahora... Pero, ¿en serio quieres madera? No hay madera alrededor, ¿no? No hay cuarenta y mil... Árboles Es que estoy de bueno Es que estoy de bueno ¡Hola! ¡Goshita! Toma la pupa Vente con 999 de madera, cabrón a la polla Porque salías de aquí, pero por el cielo, cabrón Y todo el mundo por el cielo Mira, una pregunta ¿Os queráis mover? Yo estoy por aquí Quieto no estoy Quieto no estoy Aarón Tú me das igual Aarón Pues... Tú te vas solo Bueno Tú te piensas que eres Rambo Hasta que te mate Después, ¿qué pasa, eh? Dímelo Dímelo Dime qué pasa cuando te matas Aarón Dímelo Me haces cabrear Me haces cabrear Y no puedes hacerme cabrear, Aarón No puedes No deberías Puto, ¿no? Espera, ¿nos movemos o qué? Te voy a desbloquear esta zona de aquí Yo lo veo ahí, Ingrid ¿Los demás qué están haciendo? El pinga, como se hace ¿Qué dice? Pero si yo estoy yendo ¿Dónde? Yo estaba desbloqueando carretes Mira mi nombre Vamos a desbloquear a desbloquear Vamos a desbloquear a desbloquear Porque me tienes cabreado ya, ¿no? Toma la pupita Ay, Dios Ay, que me quede trabado Estarán las estrellas ocultas que habían antes No sé, pregúntale ¿Te acuerdas? ¿Pero es que? Las estrellas ocultas que habían antes Que hacías algo en alguna zona Y apareció una estrella de la nada Dios mío Yo va para las misiones No, no, no eran de misiones Eran estrellas ocultas Que las así te daban una estrella Aarón Templo de tomate Aarón Aarón ¿Te imaginas? ¿De dónde es el túnel? Aquí Espérate, déjame coger este cofre Prefárate que aquí hay un botiquín Un botiquín ahora ¿Disfañaron ustedes? Sí No No, yo no Fue yo, fue yo Oh, bidón de plasma Lo llevo ¡Eh, eh, eh! Suelta eso Quien se que lleva esta barrera ¡Uh! ¿No coges los bolos? Yo, dámela No, yo lo, yo lo No, yo lo, yo lo Está, 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 estoy aquí ¿Qué está llevando botiquines? Yo no estoy llevando ni botiquines Nada porque yo lo llevo Yo estoy llevando mini escudo y botiquines Y... Nadie te preguntó Nadie te preguntó Se ha promajaron mi vida ¿Sabes que yo te quiero? Ya, ya En el fondo En el fondo de un barrenco ¡Ah! Gracias, mi amor Chau, todo lo que tengo gris, hermano Y yo Dile uno de los gris En la táctica Lo más legendario No te vayas Aquí hay alguien Mira, aquí hay el puente Va para el puente si queréis Y así va para el punto Y ya hay derecho A ver que me falta del mapa Señorío de la sal Pero hubiera estado guapo que hubieran puesto el mapa más anterior Ya, pero supuestamente... Ya, pero supuestamente... Gente que hay conmigo diciendo la tlorina Ese lo pensé yo, pero supuestamente es el primer mapa de la primera temporada Aquí Y ahí en esa época no había temporada Ajá Gente, gente Aquí, enfrente Pero lo viste Esta temporada solamente ha durado un mes Y cada mes Y cada mes Revolucionando Cada mes no Cada semana creo, eh Gracias por seguirme, David Cada semana? Hostia, el túnel, tú Si lo dije Ah, pero como no te escucho Déjalo, déjalo, que es un noobie Déjalo, que es un noobie, que es mío Si, si, también Me voy a usarlo aquí Eh, hostia Una escala silenciada Eh, eh, cójala ¿No la quieres? Nah A ver si es tan buena como al principio Vámonos, movemos o que? Creo que hay gente allí, si no me equivoco ¿Dónde? En donde estábamos antes, lo de los... Lo de las mierdas esas de... Aaaaaaah, no sé cómo se llama Eh, no tiene nombre... De... Los contenedores esas de mierda Los contenedores Si, pues ahí había uno, creo Vale, vale Bueno, tengamos cuidado por la espalda O sea, yo hermano, todo lo que tengo que le dije, David Yo también ¿Cómo puede ser posible este asus... Eh, aquí es lo mío Lolo Lo dije que había uno Veinte 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 Ya, me lo va a quitar jodido de esa mierda, yo La puta Bro, me están haciendo bukake Estoy ahí, uno ahí Necesito ayuda Muerto Me están haciendo un bukake Muerto ¡Joder puta! Que lo deje yo tocado, cabrón Yo fui cero kill Como me roban Brother Puto bukake Yo... Hola, oye Que rata jodido Encima que te ayude, eh Ni una kill, hermano Los de ratos tocan y no me lleve ni una Oye Eh, se lo digo que voy siete kill El pobre este pidiendo en el suelo ¿Qué quieres mi niño? Toma un millón de plasma No, no No, tranquila No, tranquila Toma Eh, corran, corran, corran Guárralo, guárralo Guárralo, guárralo No, yo lo llevo, venga No, yo lo llevo, venga No, no, no Tampoco te lo eches Yo voy siete kill Por la cara Toma, toma Llévatelo, llévatelo ¿Está yo por la cara Por siete kill Si yo después te voy a usar Yo llevo uno No, pero es que Mira, lancé granadas Tire a uno Voy corriendo Veo a Lolo peleando Pum, lo tiro Sigo corriendo, tiran a Aron Y pum, mato a otro yo Es que a mi me tiran un bukake Soy muy bueno Soy muy bueno Viste lo que pasa Por no ir modo Rambo Llegas ahí modo Rambo Y ya te hubieran matado A ti solo Si O te los hubieras ellos Pero te hubieran hecho bukake otra vez Es que Yo no sepa en que momento Cojo la táctica Yo tengo táctica Taktiki tak Suena a clave ¿De que color? Azul Normal Yo tuve una ver Que a él tampoco está tan mal Pero Pero donde esté un azul Siempre es bienvenido Exactamente Vamos, vamos al punto ya Pues aquí está la cuca ya de correr Mira, vamos aquí a desbloquear esta santa Vamos a esta casa Vamos a señorío de la sal desbloquearlo Que no lo tengo desbloqueado Yo señorío de la sal Pfff Señorío del azúcar Taktiki tak Suena a clock Taktiki tak Suena a clock Taktiki tak Suena a clock A ver Lolo no vayas modo Rambo Vamos Vamos Tranquilo señores Modo táctica Modo táctica A ver Vayan Bueno Yo voy por aquí Tenga aquí abajo Si le doy Vale, vale Ya se pone pared rápido Están para allí abajo No Aquí hay gente ¡Hombre! Me cargué uno Dos, son tres Toma, me cargué otro ¡Pumaaaa! ¡Hombre! Tres kills de una Muy bien Lolo Si me gusta Faltaría más ¡Hombre! ¡Aquí! ¡Aquí! Que... Coger esto Coger un lujo Voy a poner Dos muertos Chótame lo que tenia Todo lo que tenia era gris ¡Uff! Tengo escopeta lila ahora ¡Cuidado! Ha quedado otro aquí Me viene gente Aaron, Aaron ¡Qorbadísimo! El de abajo está- ¡¡NAH! ¡TIO! ¡No, tIOO! Me pones pared y puse escalera Me cago en mi puta madre 30, 30 Lo tienes de arriba Te está subiendo Ingrid ¡Yo en la lanzadera! Ni me acordao muerto lo tengo encima mía ahí ahí bueno yo a menos más que me fui con la lanzadera y bien tío de la derecha oye que el boy que lutear a los que yo mate no zorros yo te iba a decir tengo un botis pero nada yo tengo uno vidón de plasma tiene? si me ha disparado cuidado de atrás bueno no de enfrente de enfrente y minis alguien tiene minis? ehhh no pero tengo un IQ de 50 pues dámelo por acá de 1 ahí? oh mira aquí hay gente si quiero pongo pongo bueno guardamos la cera no? vamo voy 8 kills ustedes? yo 5 y aquí hay más gente ehh uno de aquí uno de aquí uno de aquí tomase yo una 22 muerto bueno pónganse a la equipa corona corona ese ganó la anterior partida jajajaja mira la escopeta lolo esa es la que tenia yo antes a la que tenia yo antes a la que tenia yo antes a la que tenia yo antes vamos 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 alguien quiere a la táctica azul? que va? no en grilla quieres? en la grilla no no cuidado que por aqui que llega tu latifunio minis minis que va? no oeste que hay algo dorado 9 kills ustedes? que? aqui hay gente vamos hay minis aqui hay minis aqui donde? pilla los pilla los pilla los pilla vale y donde plasma? ehh esto y esto azul ehh 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 disparo? fui yo sin querer bueno queda poca gente va? podemos ir aqui? hey gente? vale he tocado uno ya muerto uno chacho no había matado la tiga una le doy tío me cago un mi coño rematao ahora no? muerto otro vale remata bueno hace falta de terratomar vi ahi tiene escudo de 50 no tengo un bote pero que? un bote ahora un vidon dime que es ese otro ah el escudo yo eh no me ha acordado ni de lo meterse en el busto imagino bof ahi tiene el cable voy a coger ahí otro cuidado cuidado yo no votaria por separarnos yo no votaria por separarnos claro cuidado vamos al punto vamos al punto si 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 bueno el punto cogemos el drop si si vale que va no le dan ni una bala me tengo una de ropa del legendario ah ahora si oye que dan dos eh si esa es la victoria la presencia que da uno que da uno eh a pico si vamos los cuatro a la vez tengo un barro legendario que lo sepa si si te imaginas vamos los cuatro el tío nos encierra nos pone trampa digan trampa ya lo vi los cuatro ah te gané algo me dice algo me dice que va a estar en esa casa una vez vale lo veo lo veo lo veo ya se donde es el tío ah que estoy ya no rompe muros tío el que? el barro tío no rompe de una ya no? por qué? no sé por qué creo que ha estado mucho o sea si haciendo el mismo daño pero muros no rompe de una está aquí dentro está ahí dentro Aarón déjamelo Aarón sucio nooo victoria magistral y encima con corona guau de loco no se me da la kirch que me dice ahora aquí información sobre un jugador eh deja que te mire todo y abajo te va a aparecer dale a no sé qué a cuadrado o algo si si y te dan un parado si si te dan el paraguas el primero del todo pero con algo nuevo ya sabes ya tengo los dos las dos cuentas tengo los dos paraguas eh bueno tres kilos está más seis asistencia ah coño aquí se dice la partida eliminaciones ocho coño está bien nos salimos eliminaciones nuevas asistencia cinco vale papi vale me amo vuelvan a la sala vale vale eh cancelen me van a volver atrás de locos eh si si y ganamos gracias a mi jejejejeje que costa que la salvación que te hice o hostia pero la salvación que te dice en cual como que en cual en el buscaque claro está guapo, está guapo, está guapo está bonita venga, dale a listo el paraguas bueno podía haber sido mejor pero tenemos la corona por dos segundos de rana el que? que tengo puesto lo de los puntos del canal hago la rana que es lo de le hice la rana hace 150 puntos por dos segundos de rana que robo hago el bo acá voy a jugar basta que Gala se despierta cuando Gala se despierta yo termino venga, dale guáscala son cosas mías o hacemos yo que los tiene su mundo que cojones se nos come fruta se nos come fruta se nos come fruta me gusta la fruta ya estoy quita la música cabrones que estará un tío no para dicen que la campaña de nuevo es en el mapa de battle royale del warzone de la prisión del primer warzone si por la cara que creo que si porque en el trailer que hicieron me parecía una prisión pero no se si vamos a las casas aquellas a cual? a cual? a donde? no, no, no yo voy a ir a la repita y yo lolo, te pasaste hermano bro, y si vamos a caserío con esterol caserío espérate, no vamos aquí así lo desbloqueamos vamos aquí lolo coño lolo, caserío que estamos más cerca hay de caserío no, no, no caserío yo lo tengo allá, puto o túneles industrias inodoras venga, venga o túneles tortuosos también que estamos cerca industrias eso vamos a industrias que tenemos para adelante así desbloqueamos zonas yo tengo desbloqueadas industrias aterrizadas afortunadas robásidos tensosos ser tus soldados carretes comprometidos ah, los buenos que es la gente vamos es más buenísimo no, no, no es la industria esto, no es industrias asquerosos es industrias atrás ¿qué dice? ah, no industrias atrás idiotas que no, que no que esto es una industria esto es la discoteca ya, va, va, va yo a la zona del DJ era esto esto es la discoteca con la música todo el rato tiene gente ahí tiene gente mucha gente yo sin arma yo tengo tres armas los estoy pillando sin arma vengan, ayúdenme voy voy uno muerto ¿dónde estás? uno muerto había uno por ahí voy estoy aquí atrás allá ¿dónde está? aquí está muere, muere toma 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 angry me dispararon me dispararon de lo lejos pero vale aquí hay una pared que está construida por la cara vale lo veo la dispararon sí tengo un tío aquí ¿está loco? era no sé no sé dónde cojones me dispararon ¿eh? que no sé dónde cojones me dispararon el tío estaba delante mía pero después ya no lo ve no sé no sé qué tío yo no tiro por aquí fuera yo necesito una escopeta si aquí encuentro una escopeta Ya sobra... Yo no tiro para las horas, tío. Vamos, vamos, vamos. ¡Ey, Lolo! ¿Pero tú tienes Lolo... sordo? Claro. Lolo, a lo mejor piensa que es disparo, pero hay alguien picando. Claro, claro, que ahora ya te has escuchado. Yo lo escuché, lo escuché. Ahora... Es que yo no escuché nada, por eso te dije... ¡Hostia! El modo, ¿oíste? Sí. ¡Hijo de...! Es que pobre gilipoll. ¡Hola! ¡Brother! ¡Vamos a ver! ¡Jajaja! 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 ¡Qué lindo, lindo! ¡Jajaja! Quería verte bailar, ¿no? Quería verte bailar, ¿no? Sí, papá. Sí, papá. Sí... ¿Qué? ¡Jajaja! 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 ¿Qué es el gracioso de... ¿De Loro? Bueno, soy yo, ¿qué? ¿De que todavía lo he parado? ¿De que todavía lo he parado? No, pero... me hiciste bailar. ¿Y qué tenés que...? ¿Aaron? ¿Por qué no... ¿Por qué no... ¿Por qué no pediste un botiquín, Aaron? ¿De qué puedo decir? ¿De qué puedo coger venta? ¿De qué puedo decir? ¿De qué puedo? Me hiciste bailar, por eso estoy roto. No sé, porque fui a construir... y me caí. Es que eres bobo. No sé, me pidió bailando. Me pidió bailando... como si no hubiera un bañado, tío. Dile que bailando te conocí... cuéntale... Tengo pistola pesada. No, me... me va mal que a... acá mismo me decía... no vaya solo. Pero es que yo no estoy buscando pelea, yo estoy looteando, ¿vale? No, pero es que... yo tampoco buscaba pelea. No... 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 No, ¿eh? No buscaba pelea, ¿eh? No, no. Fuego, el escudo a 50 lo buscaba el otro. I don't know... no. Hay que aprender ahora. ¡Eh! ¡Me dispara! muerto joder, ¿cómo me quita la gente, tío? me tienes hasta la joya sí, hay más gente tío, ¿cómo me quita la gente, lodo? ¡héh! 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 ¡ah, que tiene una llama! ¡qué bonito va a ser la llama para mí, ¿eh? ¿una qué? ¡una llama, mira la! ¡héh! 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 estoy aprendiendo a construir todavía, tío muerto más o menos ya se ponen los... más o menos ya se ponen los suelos, tío, pero... silencio, silencio solo tengo botiquín, ¿tienes botiquín? déjame botiquín, no tengo ¿dónde está? cuidado, una arriba sí no lo veo estaba aquí, se ha hecho correr ¡está ahí abajo! ¡está tocadísimo! ¡lo mando bailado! ¡lo mando bailado! ¡ah, está! ¡está muy pesado construyendo! ¡c***! ¡cuidado que... ¡cuidado que se con el suelo! ¡todavía queda otro por ahí! ¡c***! ¡arriviante nascudo! ¡eh! ¡yo tengo mini! ¡una corona! ¡ah, no me vas a cogerla! ¡yo tengo una, eh! ¡voy a reviviar un! ¡coño! ¡mira, que no puede, que no puede! ¡que no puede! ¿tienes balas de lanzacubetes? ¿lanzacubetes? ¡yo tengo 8! ¿tienes lanzacubetes? no, ok, me lo tiré a la frecuencia déjamelo para los 2 gracias, guapo voy 0 kilos otra vez, hermano Aron, que apareciste en el cielo sí, claro, no te acuerdo no, antes apareciste encima de la máquina no, en el cielo no, apareciste encima de la máquina antes apareciste de pie encima de de esto como te lo animabas sí, pero la verdad en cambio hace flejes sí, eso es muchísimo pero antes apareciste de pie encima de esto que me acuerdo yo, coño voy 0 kilos otra vez si quieren dejar de estar quitándome a la gente una pregunta, ¿me pueden dar balas de fusil y de escopeta? porque la verdad que estoy un poco escarchado yo, que cogí una llama está guapo eso me pido el globo hay grieta aquí está disparando todo el globo, ¿verdad? no como que no y no le doy, hermano que falso es este juego no se puede coger, tío, cuando usas la grieta me cago en la puta me pedí el globo, ¿eh? me pedí el globo, que los veo venir Lolo, al 10 primero ahora se me cae encima mira que guarro solo, tío, ¿eh? ¿qué te digo? es un guarro, mira, mira como he llegado primero cállate, va sucio no, no, ojalá te lo derribe es que te va a reivir, Paco eh, cógelo y me lo quitó me quitó el franco toma, toma que franco, ¿eh? es el... no sé si es el semi-automático déjalo no, semi-automático no pero no sé eh, no a verlo ah, sí, toma yo ah, bueno, está bien eh, revivieron, revivieron, revivieron ¿quieren bidón de plasma? yo tengo un bidón ya vamos yo quiero, yo quiero Ingrid, te vendría de locos enviando plasma, ¿eh? vamos al punto, señores y otra areta aquí mmmm arón fóyame, arón fóyame, fókme, fókme, fókme ostia, la P90 P90 P90, P90 C90, C90, ya la niña se durmió ya, ya, por a ver, según Martete se queda eso por atrás no, estaba despierta viendo como estábamos jugando pero ahora ya se durmió ostia, ¿nos desbloqueamos la zona hasta aquí atrás? señorío de la sal, jodí en serio, me queda todavía señorío de la sal soto solitario no, a ver me queda soto solitario a ver me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 zonas todavía oásios ostensosos industrias inodoras rigolos de refugio, no más lugubre chuchlinguitos de atarra yaaa agárrate jodí agárrate el aparato de mirar agárrate el aparato de mirar porque la confusión les da por comenzar firmado por si, 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 todo rojo ostia, esto es un video aquí ah, ostia, no tengo yo hay que emblar a las manos de las pajas del clipe de fresas los coleguitas ahí cagando así, vayano mareo, veo que una fresa de perseguir a tererife a tercera división ok gente vamano Voy, voy, voy Sí, sí, cogemos Aquí arriba Coño, hijo de puta Le estaba dando, pero Mi impulso está hacia atrás Ya vamos Estamos allá, estamos allá Vamos a lo que es Mateo, ¿no? Ven aquí Sí, sí, sí Yo, tenemos dos detrás, Ale, Ale, dos detrás Uno a la mierda, uno a la mierda Yo, ¿esto qué es? Muerto, yo no sé cuántas bajas voy Pero no es contra ¿Quién se lo cargó? Yo, cojones, si le di fleje bala Ya no hay trabajo ¿Y esto qué es navidad? Ey, balote franco, cabrón, eterno Sí que yo te doy, pero balote franco no tengo Ey, aquí hay gente, aquí hay gente Voy, voy, voy Ey, yo me gincaron una buena Otro arriba Cuidado, te voy a tirar un lanzacohete Cuidado, te voy a tirar un lanzacohete Yo, está tocadísimo Este... Muerto, 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 muerto Sí, sí, pero tengo una gente Ya, cuatro heridas No, me mató Que llevaba siete guardas, eh Acá ¿Dónde está? Aquí Con frente, yo Re viva Un ensañador, eh No lo creo Voy, voy, esperense un momento Me curo Brother Es que es un puto el puto Me estoy curando, Aaron Me estoy curando, Aaron Ya salvo Perdóname, Ingrid Viene 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 Brother Voy Yes Putadón, loco No me lo creo Aaron, Aaron, me vio Ah, que va, bro Ah, buena, buena, buena Buena, buena ¿Cuál de nuevo? Dele otra Que empapó un sudo Entre los escalones Del ordenador ¿Dónde está, Will? Se ve hacia ahora Nada, de salirse Creo que en sí salió Yo... Quedamos segundos otra vez, tipo Dice Ingrid Es que no tenía nada de escudo Dice Ingrid Se le cerró el juego Se le cerró el juego Porque lo abro, lo abro Lo esperamos Lo esperamos Yo creo que si hubiese tenido Algo de mi escudo Algo... Puede haber durado un poco más Dile que la esperamos Si Mira, voy a coger chocolate ¿Quieres? ¿Se te dejó una tableta acá? Pero no tengo más Eh... Lolo, la tableta que cogí no era mía Es que tenía dos líneas ¿El qué? Es que la tableta que cogí no era mía Y tenía dos líneas Ah, yo no sé Abre los gilipollas Si todavía no me he comido Carolina me dijo que una tableta es mía No me la he ni comido Abre los gilipollas Abre los gilipollas Abre los gilipollas Uy, que me dio por comer chocolate con la muela todo chapisco Pero es una pelada Típico de ti ¿Quieres o qué? Sí No, no, no Toda la cosa allí Eh... No sé, yingles ¿Puedo hacer que esté en el saludo? Si Pensaba que estaba en el corte de Víctor ¿Tú estás en el cuarto de tu hermana? Si ¿Qué pusiste? ¿En el tercero de ahí? Si ¿Y cuándo lo pusiste antes de irte o ahora cuándo llegaste? Ahora, cuando te llamé por videollamada ¿Y sin zapatos entonces? Si, si, eran cuatro boberías nomás Y después, este fin tengo que vaciar todos sus roperos Y pasarlos a los dos roperos que yo tengo Para pasar mi ropa aquí ¿Pero qué fue? ¿Han trabajado tu padre en Huawei y luego de ahí tu padre los llevo para el aeropuerto? Si ¿Entonces llevaron todo el equipaje en Huawei y han trabajado tu padre? No, 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 porque mi padre se había llevado por la noche el equipaje Se había llevado de noche Y pues Y pues Como que No, 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 no. Y pues No, no O sea ¿Tienes esa skin así ya? ¿Eh? ¿Cómo tienen la skin así ya? Dile a Aca que se metan Te la dan ya de... No te la de bloquear Eh Lolo, en el pase ya la tienes con esa skin? Si Coño Lolo Dile a Aca que se meta Pónete Yo ya decir Lolo que Supuestamente todos íbamos a ir hasta el aeropuerto Con el coche de abuela Pero al final La tata Olga está utilizando el coche de abuela y tuvimos que utilizar el de mi padre Y ahí no cabíamos todos Entonces Nos despedimos yo y mi madre en el trabajo de ella Y mi padre en el aeropuerto ¿Te ayudas acá? Eh Con el pase te dan esa skin así de una ya Mirá pero es que me faltan 300 juegos por pase Te doy 400 Gratis no da nada eh Pero tú me vienes a salvar al mundo Si pero me parece ponerme a jugar Si me pongo a jugar yo No Nos jugamos el pase Ah Pero aunque te pongas a jugar tú Solo te puedes regalar el objeto No te puedes regalar el pase de mi cuenta No se puede regalar el pase Si se puede regalar el pase pero no con un dinero de los juegos Si no le tienes que pagar tú el pase No Si 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 He Si 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 Sí, pero bueno, de la experiencia se aprende, nunca mejor dicho. Mira, ¿le pueden dar esto? ¿Le pueden dar esto? Por favor. De la experiencia se aprende, ¿no? Ahora vuelvo, que voy a apagar. ¿Cómo te puedo darme una forma de resaltar? Ya estoy aquí. ¿Dime? Ya, yo también cuando lo tengo. ¿Pero tú por qué vas a pedir? ¿Para Navidad o por ella? Por Navidad. Venga, yo también, pero... Claro, claro, para aprovechar una vez. Sí, sí, sí. Me dijo que era para Navidad. Y ya lo vemos por ahí. Yo también, yo también. A ver, me falta por desbloquear... A mí me falta casi todo. Vamos aquí. Vamos aquí. Dos, uno. Pero cabrón. ¿Has habido dicho antes? Claro, y de ahí vamos bajando para abajo. Sí, pero estos tíos no se tiran. Y explotamos cuatro, son esos tíos. Sí, pero eso... ¿Esto qué es? Yo chingí su chatarra, la llama de... De esto, de metal... ¿De metalera? Sí. Acabo de ver dos llamas, güey. Estoy hablando con el micro... Estoy hablando con el micro quitado, tí. ¿Eh? ¿Qué tíno es? ¿Me juntaste? Que el puto haga, el puto. Ya solamente sólo... 6.40. Solamente. Güey, acabo de ver dos llamas. Sí, pues parecía que era... Parecía que era más tarde, yo... Sí, 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 sí. Que yo pensaba, cuando me asomé la ventana y pensaba que eran ya... Por ahí... Por... igual que tú. Pero ¿qué vas? Son las 7, las 6. ¡Ah! No! ¡Pero, no! ¡No! Se suben arriba la llama, en el cartel hay uno, ¿no? ¡Yo! ¡Yo! Con lo difícil que antes era subir la llama, porque tenías que estar construyendo, ¿está? Ahora, con los saltos, ¿no? Con el doble salto de ya te una. No, pero si se podía editar, ¿no? Claro, se puede editar, pero tienes que estar construyendo para poder subir a privada y después a privada editar no va a poder pasar Ahora con el doble salto te lo completas de uno Me puede tocar un mini escudo No te va a tocar nada Yo me tocaron dos escudos grandes Ahora Es que yo estaba pidiendo mini escudo porque ya tengo dos escudos de 50 y para no gastarlo Pues yo lo voy a gastar igual Espérate, espérate, bueno Es que me acaba de tocar un mini escudo No, 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 no No joda que te caíste Fui a escalar la oreja de la llama y el tío no se me enganchó y me cayó Muy bien, lo jalo Tengo un escudo grande Tengo un escudo grande y... Ya voy Andy Bueno, si coges el gnomo que está aquí Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Tengo un escudo arriba del todo del gnomo No, te estaba acabando la oreja de la llama y me caí abajo Pero el gnomo está aquí abajo Si consigues todos los gnomos que te daban No sé, cuando no vamos a entrar a salir No sé, cuando no vamos a entrar a salir Vamos a... Lomas No es gnomo todos los guerreros Que eso era en cementerio, ¿no? Si no me equivoco Si Dios, esto es serio, no venía nadie Tengo un vidón Escar, me va a tocar, caray Uy ¡Oh! ¡Oh! Sí, toda la pesada legendaria ¡Dámela! Te dejo la morada Vale, dámela Eh... Marcada Voy Y dame balas de franco también Está bien Te la dejo... No... Brother, brother ¿Esto qué es? Aquí Yo me voy a rebelar el RPP Espérame, espérame Espérame Pero si tienes el cancho Pero tengo como... Cinco usos, ¿no? Me da igual Tengo... Tengo... Me miedo que esta moción Eh... Río Río ¿Tú eres Río o te vienes? Eh... Nada... Guárdate la grieta Guárdate la grieta ¿Puedo? Yo tengo coche Espérame acá Guárdate la grieta Acá, hijo de puta Jajajaja Nadie quiere atacar Nivel... ¿Qué no estoy? Nivel que te... Que sube rápido Si, nivel 8 Me la pela No vas a... Claro, sube rápido Porque estas desbloqueando zonas Y te dan 4000 puntos por cada zona Oye, pues no voy mal, eh Ráfaga Azul Táctica Verde ¿Qué es? Eh... Esta... Esta legendaria Y... Y... Bidón de plasma ¿Lolo? Eh ¿No te has... ¿No te has curado todavía? No, no Con todo motivo ¿Ni vendes ni nada? No Joder Es que aquí para encontrar las cubas, hermano Aquí tienes un saco de... Déjame la última Uh... Bidón de plasma No... Ah bueno, aunque esta luteada ya Esta luteada? Es que... Es una cosa rara porque... Como que ha pasado gente Pero como que no ha luteado Sino que solamente abierta Las casas estas Son pa... Eh, 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 eh ¿Quién entró en esta casa? Eh, escucho a alguien Ah, no, es Lolita me parece que en todas estas casas hay un cofre hay botiquín no lo llevo, no lo llevo ya esta curado no jodas que se tomo el vial de plasma a él lo ha guardado? si, tengo menos oh my god bueno adiós es verdad que esta casada es subterránea a ver que me queda por desbloqueada me queda no hay para acá por un piso no hay para acá por un piso Hijo puta, Rolo No llega tiempo Que hijo de puta Ingrid casi te vas a ver Joder Mi hijo de puta No pues pensé que eras tu que lo sepa por eso lo hice Ah gracias si Mano Te lo juro Pensaba que eras tu Por eso lo hice Hijo puta Oh vien a los Jeng El Jeng era un guarro haciendo estas cosas Cada vez que joder en equipo todo el mundo muerto ¿Eh? Cada vez que he caminado por el cielo y tal Pero yo le daba el sol a la gente para llevarlas abajo y tal No me lo hice y me lo doy cuenta Que me lo hiciste tres veces por lo menos Disparos para adelante eh Sin miedo Sin miedo el éxito puto Ahí, llueva Cuidado porque esta gente tiene pinta ser Mira que yo Marqué un puto lanzaraná Y nadie lo cogió un seguro ¿No lo hace fuerte? Si pues ven aquí Mira lo que hay aquí delante Va a flipar Están construyendo pisos picados Están construyendo tres pisos picados Mira para allí hay uno No Yo lo dije Gracias guapo Dios déjame esa Mira Mira aquí hay otro escudo sin cuesta ¿no? No Si yo no puedo llevar más No Pidón de plasma Uh Escopeta pesada Uh Rifle de Casalila Detrás, detrás, detrás Dios Es que niña Para construir ahora la chiquita pereza ¿Qué chiquita no? Eh El exacovete Muerto uno Muerto uno Yo no soy ustedes pero yo me voy a bajar Me mato Esa es Lolo Muerto Lolo agente para allí Dándolo Dándolo Aquí coño Fuck Aquí abajo, aquí abajo Nos hemos matado Dándaro Eh Aquí Viene, viene Bueno Voy Nosotras Nosotras Me saqué todo el rabo ahora Dios mío Bueno coño No creo que no Ahí está muerto ya Tengo mini tesora eh ¿Por qué no vas a moverme? Toma Tú te vas a poner por ahí Yo La hostia Una puta kill Pero agüita la kill ¿Sabes? El tío está flipando Coño Que no es ahí está esto ¿Qué? Estás reanimando Agüita la kill hermano Qué locura Eh Nada más saltar Disparar Y le hice la moja Claro Después le di otro tiro Y lo maté Yo vean que es verdad Había algo aquí brillando No se hacía una broma Eso es Muy bueno pa Yo tengo Eh Fama legendaria Necesito 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 Veo que tengo yo Lila ¿El qué? El pena Uh Necesito Eh Cohete Eh Toma Justo me he hecho botiquín Y ya Toma Que tengo Que tengo un lanzacote más lindo Yo tengo Fama legendaria Escopete pesada morada Pistola y pistola legendaria No hay no debemos la No como para ver aquí Es que que me aparezca alguien Me da un chungu Mira aquí Eh Cogemos altura o nos vamos Decidan. Yo tengo... Estamos a más altura, ¿no? Y si viene alguien, pues ya verán. Es que... Vamos a más altura. Mira, táctica azul. De loco. ¡Ey! No, fui yo, fui yo. ¿Quién disparó? La escopeta fui yo. La fama no se infla. ¡Ey! Pásos detrás mía, ¿eh? Tengo paso, tengo paso de abajo. ¿Tengo gente? Sí. Sí, me acabé de disparar. Vale, nada, nada. Es mío, mío. Todo un poco tardo. Vale, vale. Es que yo escuchaba pasos, disparos y yo, ¿dónde coño es, hermano? Quedan seis personas. ¿Van a tener esa cuota? ¿Alguien que no tenga la secueta? Yo ya se ha visto a Kevin. ¿Veis? Tengo... Tengo grieta, por si queréis disparla para... Yo tengo dos también. ¿Podemos ir a Shouting? Shouting. Eh... Venga, venga, venga. Vamos. ¿Lolo, grieta? ¿A dónde vamos? ¿Qué? Pa... No, no, no. ¿Vamos a coger el...? ¿A dónde? ¿Va a Shouting? No, vamos, señorío de la sal, porque a ver Shouting ya lo tengo de bloqueo. ¿Lolo, señorío de la sal? Yo no iría. No, no, señorío de la sal ya está en punto. ¿Va a Shouting podemos...? Sí, sí, sí. Pero yo con... Yo tengo grieta en el coche, tío. Yo tenía otra grieta también, abro, por eso, tío. Pero que ya está en punto y ya. Pero que va a ver, al punto ya, lolo. Qué horones, Dios mío. Qué horones. Ey, pa' allí tiene que haber gente, ¿eh? Play de construcciones ahí. En medio de construcciones. Sí, tía, ahí, ahí disparó aquí. Vale, vamos, vamos. Vean pa' aquí, no pa' allí. Estoy con Lolo. Ok, estoy con Aaron, que Dios. Aaron, aquí. ¿Dónde, Aaron? ¿Dónde está? ¿Qué? Me revienta. Esperamos más. Me revienta y no sé de dónde. ¿Me cura? Tengo otro legendario con el entero. Tengo otro legendario. No sé de dónde me dieron, ¿eh? Ah, por detrás. ¿Por detrás dónde? De aquí abajo. Vale, lo veo. Curan, por favor. Joder, puta, tío. Joder, loco. Arriba en el techo de la otra casa. Qué asco, Dios mío. Está en el techo ese del frente. ¿Tiene poti? ¿Qué va? ¿Escudo? Es mi escudo. No, lo tengo yo. ¿Qué va? No, no, tengo, tengo. Cuidado, no te voy a... Mira aquí. Mira aquí. Me estoy curando. Necesito que me cubras, Aaron. ¿Dónde está? Vale, dale. ¿Te está acá arriba? Lo tengo de arriba. Lo tengo de arriba. Yo veo un sato de plasma aquí. No hagas eso, loco. Mira aquí, mira aquí. Quítate ahora. ¿Yo? No sé quién tenía adelante. Pensé que eras tú. 26, 26. Toma, que enchufé una. Me curo. Me curo. Me suena la polla, poseo. No, 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 no. Gracias, gracias. Vamos, le pegamos la falda a tuyo. Se fue para dos, Luis Guto, con el gancho. Se fue con el gancho, este cerdos, hoy. ¿25? A una bala, jodido. No, no, no. La sacó, te lo he enterado. ¿No la vas a coger? No la vas a coger. ¿Qué? ¿Qué? Pero aunque se le deja las balas en el suelo, hijo de puta. ¿Eh? Deja las balas de las sacadas en el suelo. ¿Puedes venir? Me estoy curando. Voy. Me curé. No mucho, pero me curé. Voy, voy, voy. Mmm, delicious. Ah, que ya tomo... Le he echado uno. Tomo un fleche ya, jodis. Yo jale... Ingrid, me dejaste seis aquí... ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Estoy cargado. Estoy cargado, no puedo con más. No puedo con más. Yo creo que me estoy escuchando el eco del micro de alguien y ya sé cómo se me oye. Está por aquí debajo. Eres mío, creo. Y ya sé cómo se me oye. Ya, se me oye. ¡Eh! Lo veo, lo veo. Está aquí, está aquí. Lo vieron, lo vieron, ¿no? Broder, eres muy pesado. Ya, yo voy a usar a Rieta, no es por culo. Espera. Espera. ¿Dónde está? Yo la avisa, cabrón. No, la avisa, que eso se... Vale, se metió en piso, se metió en piso. Lo veo, lo veo, lo veo. ¡No, señores! Está aquí. Está aquí, está aquí en piso. Se metió aquí abajo. Yo aquí, yo aquí. Se metió ahí abajo, ¿eh? Me dejaron solo, tío. Empezó la suicidación. ¡Jos! Hay más gente, cabrón. ¡Qué asco! Tenía todo lo legendario, tío. ¡Joder puto, se fue! ¡Vete a reanimar! Voy a fechar para ahí, si intenta reanimarme. Yo se metió. Lo veo, lo veo. Ahí. Que alguien vaya a disparar. Bueno, va a reanimar, va a reanimar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Suda la polla! El que es sin bala, tío. Qué gracia, tío. Bueno, eh... Reanimar, reanimar. Eh, uno aquí abajo, uno aquí abajo. Lo escucho romper. Tengo uno de ojos mía, ¿eh? Gracias, guapo. Espérate. De abajo mía, aquí, por aquí. Tengo el tío, tengo el tío. ¡Ayúdenme acá! ¡Dios! Que no lo mato, tío. Malísimo yo, loco. Puntería de mierda. Está sin escudo. ¿Dónde está, dónde está? ¿Está aquí? Así está bien, así está bien. ¿Está aquí tu cura? Sí, sí. Tengo... Eh... Tengo billón de plasma. Tengo billón de plasma, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues necesito ser billón, Lolo. Está en ese edificio. Dime que la cancha es esto. Pueblo, dame el billón. Toma. Coño, coño. Ahí metió seguro. Oh, buenísima. Yo, si tenía todo legendario el tío este, tú. Escobetón. Escobetón, escobetón sí o legendario. Toma, ¿alguien quiere esta? Vamos al punto, vamos al punto. Gando. Aquí atrás. Y el tío tiene que estar arriba. Voy cinco bajitas, ¿eh? Del lago. Sí, en el fuego. Sí, en el fuego. Se ha puesto seria la gas. Ey, coño, un susto me diste, cabrón. Oh, cabrón. No te vi el número. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Déjamelo, que la mato a estanco. Mañana llevo sobre la 1 y medio con la 1. Oh, me lo cargué yo, dime. Dime que me lo cargué yo, jodido. Creo que sí. No me lo dije, tío. ¿Me lo cargué yo, crees? No, me lo cargué yo para que le diga un disparo. No, yo le digo, o sea, me salió la puntuación justo cuando le digo con el paso a paso. Eh, siete asistencias, fue así de ustedes. Fue esto, hijo de puta. Siete asistencias, fue así de ustedes. Deten, listo. Me hice tres kills de mierda, jodido. Sí, yo me hice dos y siete asistencias. No, 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 no habías dicho que te habías hecho cinco. Sí, por la cara, pero me va a quedar que conté sin querer los que quedaban en la partida. Déjale esto. No sé, ya la di, ya. Claro, te saliste. Ah, sí, la di para afuera. Ah, me dieron, me dieron, me dieron una mochila. Misión completada, dice. Llama premiada. Policía sin querer. Objetivos adicionales de medalla de superviviente. Un botín de lujo. Me dieron una llama por la cara. Ah, me dieron arte. ¿Una llama blanca? De metal. Y estas las misiones esas. Ah, mira aquí también. Hostia, qué guapo. Ya es la lista, venga. Dice, recompensas de campaña de reinicio. Esto, ¿hace falta el pase para esto o no? ¿Qué? No, pues está guapo la La Delta, ¿eh? ¿Cuál? Da las misiones y mira el primero de campaña de reinicio a la punta de arriba. No hace falta el pase, ¿no? Mira la La Delta, qué guapo. No, no. Dice, consigue 150 puntos. ¿Y cómo se consiguen los puntos? Exacto. Porque imposible que vaya a 35 puntos con todos los partidos que hemos hallado. Que son 150. Y hoy 15. Que son 150 puntos. Dice, completo objetivo. Ah, me da que los puntos son los... No, no sé. Ah, las misiones de abajo creo que son los puntos. Junto de compesta. Ah, se consiguen haciendo los desafíos. ¿Sabes por qué él se fue a Ingrid? No sé. ¿Se le fue a traer a la pregunta? A ver, espérate. Dice, dárame uno. Vale, dice, completa 6 misiones diarias y me dan 30 puntos. Eh, no, ¿esto qué es? Fase 1 de 2 reúne a amigos desde su perfil o desde el panel de evento campaña de reinicio. ¿Qué coño? Reúne a amigos desde su perfil o desde su perfil o desde el panel de evento campaña de reinicio. ¿Qué es campaña de reinicio? No. 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 Ah, el canal código QR o visita para compartir información sobre campaña de reinicio con tus amigos. A ver, espérate, a ver, vamos a hacerlo. ¿Qué? Yo... Bueno, esos 50 puntos hay por la cara. A ver, abrí el navego. Pero venga, vale, vamos a jugar nosotros mientras. Compartir, a ver, por nítico. ¿Ahí está mi cuenta puesta? No, entonces, para que no he hecho sesión. Continúa, siguiente. Ah, nada, gracias, por culo. Vamos a llevar un 3, entonces. ¡No, lo, calla! Señores, me llevo la última partida, me voy. Bueno, ahora vuelvo. ¡No, lo, calla! Ok. Vale 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 O industria O oasis Oasis y tiramos para arriba y llegamos a soto Y así bloqueo zona de un tiro O de oasis y tiramos para señoría Que también me falta por desbloquear A mi todavía me falta Soto solitario A mi me falta oasis, soto Carrete, señorío de la sala y industria A mi me falta Ciudad, carrete Cacerío, señorío Túneles, industria Y soto Soto son adentro Pistola de batoma Pistola de la bola Pistolón, pistola Uña morata Tengo la uña Murata Tengo la uña Morodo Moroca Buena gente Si Toma Lolo, un mini Ostia la granada de humo cabrón No se vea No se vea nada Lo tengo aquí Creo No veo nada Que se quite esto y ya Dios Joder, ni una Subo Dios, que asco tío Ey Puta arbusto de mierda Subaron, subaron Ayuda Subo Que puedo cerrar la puerta estando en el suelo Ja Hijo de puta Aron Va para adentro Aron ¿Para adentro? Si, para adentro No tengo balas Aron No, ni yo tampoco Ah, pero tengo escopeta Yo me caí Yo no, yo no tengo escopeta Uy, tengo aquí Brother Esto caío Uno, un tío aquí conmigo Morty, uno Ríeme, ríeme Espérate Lolo ¿Dónde estás? Arriba Si, es que ahora tengo balas Ni balas ni... Tirao Ni balas ni un punto ni ganas Eeeeeee Aquí está malo, guarro Nooo Coge, coge, gilipollas Jaja Una corona es mía Ríeme Cuidado, cuidado ¿Dónde? Y arriba Subo Buena, buena Y aquí tiene escopeta Cuidado, detrás Arriba No Escopeta está atrás, Aron Lo dejas atrás Vale, muerto Aron, puedes coger la escopeta Ah, que coño Verre vía Lolo Vale, vale Es pitón de plasma Bro, que frenético así De momento Sí, de momento Yo sí, eh Toma Toma Venga, voy a reducir a Lolo No, 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 espérate, espérate Toma, toma, toma Lo renirmo yo, toma No, si tengo bidón Es para que tú tú lo lleves Ya que yo estoy... No, me ha hecho el bidón Ya, este el bidón y yo lo voy a ir renirmando, digo Ah, vale Vale Oh, es que me disparan Vale, 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 espérate Dame un par de segundos Un par de segundos, aguanta, aguanta Muerto, muerto, muerto Vale, buenísimo Nada, quieto Tengo la uña morada Ahí tenéis otra escobeda Lolo, ya estás vivo Lolo Oh, oh, oh Sí, voy a coger la brona A ver si ya no encontramos más gente y podemos luchar en paz Oh, pistola pesada De loco Nice Tengo la uña morada Morondo Todo mi loot es verde Pero todo Venga, la pistola pesada que es lila Igual que la bucada, ¿no? De tantas pagas Este ya va, eh, tío Oh Oh Vale, tengo grieta Hay otra aquí, píjala ¿Dónde? Vale, vale ¿Van a coger el guión de plasma? Eh... Cógalo, eso es de tu madre No está Bueno, no, eh, yo no llevo la grieta Porque estoy llevando ya escudo Eh, mini escudo Y escudo Tengo la uña morada Morondo Bueno, espérate Me tomo los cudos en cuenta Qué cojones Ya... Seguí yo... Sí Truco trato Trato Pues agárramela polla un rato Eh, mira, otra corradera verde ¿Qué? Yo también no estoy muy bien, loco Me estoy quedando dormido Acabas dormido ya Claro, un par de duditos, claro Hombre... Niño, yo... Yo hoy... Hey, y par de roques Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Venga Yo hoy si duermo es un poquito de milagro, eh ¿Qué hay que...? Espérate, espérate Creo que hay algo aquí en lila Ah, bueno, lila no, azul Bueno, una rafa Eh... Venga, vámonos Para... Azote, ¿no? Diría yo Pasarte por allí por el bloque Para coger la otra grieta No, igual, si me da tú Pero no, coño Para poder... Para poder... Pillar las zonas rápido Yo voy, si yo tengo una grieta La podemos utilizar ¿Pero qué hay otra? Es para poder... Desbloquear las ubicaciones rápido Me voy a cagar en... Toda mi puta madre Venga, vámonos a... Mira Azote Azote solitario O señorío de la sal Azote y después va señorío Que Soto está fuera de la zona ¿Qué te voy a decir, Lolo? Habernos avisado ¿Qué te voy a decir, Lolo? Habernos avisado Yo lo dije No, tú no dijiste nada Dijiste, vamos, nada más No veo que voy a coger la grieta Sí, sí, sí No, yo no me río Pues... Pues estás un poquito serio, ¿no? Nada más, jodido Yo, mira quién está aquí El robot de coche, jodido El robot de coche ¿Qué? Ah ¿Qué será? Ah, de... De ese tío yo tengo la skin, creo Vamos, desbloqueamos Soto Cogemos grieta y te llegamos para el punto No, sí, pero esperate Porque... Estuvo muy... Volado, creo, ahí Y así cogemos señorío de la sal Y tenemos toda la zona hasta allá A lo mejor estaría solo una zona Dale, 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 dale Dale, 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 dale Uh... ¿No cajeron la grieta al final? Sí ¿Y ese coche no lo sacaron? Eh... Porque la grieta... Eh... ¿Dónde el tío? ¡Ey! Es un bot, déjamelo No, y aquí uno río Vale, aquel ya está tirado Buenísimo, Aaron Vale, otro aquí, amo Vale Vale Buenísima Sí 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 Vale Eh... Vámonos a... Señorío de la sal Antes de que se... Tal cual ¿Tenéis balas de Franco? Eh... Eh... Vamos... Tienes que pasar por... No, tenemos que pasar por ciudad comercio Coger un coche Bueno... Bueno... ¿Tú no tenías otra grieta, Aaron? No ¿Cómo que no se me dijiste que tenías una? Mentiroso No, dije... Dejo la grieta por el escudo Pero cuando yo dije... Voy a por la grieta esta... Me dijiste... No, no amo que yo tenga una ¿Qué? ¿Oye batalla? Si... Era un batalla, no Era espinocho ¿Eh? Era espinocho Si Si... Es espinocho Felicidades Mike He pensado en el Felicidades ¿Peso, hermano? Bueno, aquí, 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 aquí. Ya yo... ¿Qué sacaste? No, la niña huele a caca, a caca... ¿Eh, Lolu? ¿Es qué? A la cambio, pues, también Otra, gente aquí... Vale, es que está un poco tocado Esto es mi puntería de loco, hermano Mi puntería de loco, eh Vale, uno muerto Voy, Aaron Me estoy burlando Va, otro por detrás, Aaron Viene más gente por detrás, Aaron Vale, muerto Reanima tú que tiene más vida Tú estás viendo dónde estoy, que viene flash en este Estoy reanimando a Lolo Otro tirado Vale, bueno, aguanta, aguanta Me tiraron Pongo botiquí Vale, otro muerto Tres, dos, uno Tengo un lanzagote Ese está muerto ya, Aaron Muerto Buenísimo Buenísimo Yo te he matado al otro, Aaron Te lo mato yo Muerto Vale Creo que todavía No, aquí detrás, aquí detrás Voy Cuidado, Lolo Fuera Muerto Buenísima Dio, siete kills Fácil Diez kills Diez kills por la cara Se requeraste un par de ellos Sucio Pero buenísima No, no, pero todo buenísima De loco Necesito Algo necesito Oye, vamos a desbloquear la zona Que se queda fuera del punto Rápido, rápido Good morning Dormiendo Eh, de loco De loco Eh, necesito Bolas de Franco Eh, trabajo por el camino Vale, sobran Aquí me viene uno Tengo gente Voy, voy, voy Muerto uno Vale, bien Mato el de lejos Vale, cabrón Mátete al otro que está de lejos Vale, el que está de lejos Lo veo, lo veo 25, 58 No tiene Lolo, a señorío Sol ya no llegamos Yo Todavía hay una letra Dentro de la zona Así que ya llegamos Bueno Puede nada No Ya está ¿Alguien me ha costado a mí? Sí, aquí, aquí Vale, aquí hay un carrito Vale, Lolo Tiene un parate Franco Eh, sí Dame, porfa Toma, que tengo cohetes Que sé que tienes ahí Un gato de cohetes Coge la gareta Y vamos ¿Dónde está la gareta? ¿Eh? ¿Dónde está? Tú no dijiste Enseñoría de asal Cogemos la gareta Y nos vamos ¿Qué habla? Te dije Llegamos aquí Cogemos la gareta Para irseñoría de asal ¿Lo pillaste a la gareta? Mira Pero le vamos Para aquí Bueno, están siguiendo Para la montaña Cuidado Mira, Frankito Que guapo Botiquinazo Deje por ahí Da igual Tengo otra Vale Yo Uno sin escudo Vale Tocado ya Tirao Muerto uno Se cayó Se cayó Aquí Tu go Tu go Aca Buena coño Gracias Buenísima Espérate un momento Tengo Cuidado que viene Toma Cuidado que viene Cuidado que viene Ahora no puedo Me lo tomo ¿Pero de dónde? Cuidado 50 Por aquí ¿De aquí? ¡Oh! ¡215 en el mentón! ¡Porque repete chivados! Muerto este Sí, tengo escala legendaria Lo vi cabrón Estaba lanzando La pistola de esa de mentosa Le hice block en la cabeza ¡Hostia no! Que es cari Bombos me pillé aquí ¡Hostia! Dejá la escala legendaria ahí ¡Ja ja ja! La deciste no la comiete idiota ¡Ey mira! ¡Mira que franco hay aquí! Ya yo tengo también Ya pero el rifle de casa Soy una locura Con el rifle de casa Lo que Me burlarísimo ¿Cuidado 50 no hay por aquí o qué? No Yo tengo Tengo Lanzadera Tengo 5 minis Y 2 potis Yo estoy tomando ¿Qué tal la tarde? Buen hombre ¡Ja ja! Nada Termino esta partida muy bien Termino esta partida y terminamos Yo tengo 3 horas aquí Jugando a Fortnite Y yo así jugo a las vidas ¿Eh? ¿Qué es tu sueño? ¿Qué se puede esperar? ¡Ey! Tengo gente Tengo gente Voy Estoy yendo lo más rápido posible 36 56 72 Sin escudo 36 ¡Hijo! ¿Qué? ¿Quién me mató? ¡Vá acá! ¡Este está muerto ya! ¿Quién cojones me mató? Estoy riendo Lolo Vale A ver no me da que nos matamos de atrás ¿Eh? No, no, no A mí me da que nos... Mira si hay tiros ahí atrás Mira los tiros Donde viene ahí a la montaña Ahí arriba Fíjate En la escalera que hay yo vivo Sí, pero también tenemos aquí gente ¿Tienes botín? Botín, por favor Botín No, no, no No sé dónde vino el tiro Ojo tío Mira aquí viene un tío ¿Dónde? Vale Vale, Dios, me dio Y aquí abajo otro 33 Repíteme Repíteme ese número Por favor ¡Ah! ¡Se me apagó el bombón, cojones! ¡Está muy tocado este! ¡No me remates, cabrón! ¡Joder puta! ¡Dejé de tocado este, tío! ¡Dejé de tocado a este! ¡Mate al! ¡Bueno, me he tocado, bueno, me he tocado, bueno! A ver, lo toqué, lo toqué ¡Tocadlo lo toqué! ¡Tocadlo y está con toda la vida ahí! ¡Tocadlo lo toqué! ¡Tocadlo lo toqué! ¿Madraste a tú? Eh, mate al tío Yo remate al que estaba en el suelo Me mató el hijo de puta de este, tío Coge mi chapa Voy a revivirlo, voy a revivirlo Vale, si me estoy jugando con el mando del Justy ¿Sabes lo que te digo eso? ¿Cómo que el mando del Justy? Eh, uno por uno, señores Si me rave ya somos... ¿Cuántas kilteo? ¿13? Yo got 12 ¿Tú, Lolo? 11 Oye, oye, está bien, está bien Quitándolo en uno Eh No, 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 matalo, matalo Sí, matalo, que tengo el mando jodido, cabrón Nada, me refiero ya no Se me va a aflejar el Justy tío Solamente puedo hacer esto Uno para uno, acá hay uno para uno Si, estoy todo nervioso, estoy muy nervioso que nunca El Justice se me va muchísimo Está reviviendo, está reviviendo Josh, como lo pillas y reviviendo, Dios Dispara, dispara No, hijo de puta Mira, mira Estaba en el otro lado, estaba en el otro lado Porque te caíste y si no le daba Debo, pero ellos van a aparecer sin nada Claro Y por lo menos que aparezca sin nada ya son dos Y eso de sin nada y a Yungo, porque ya tiene que tener luz ya Si, si Si, es que alguien da por el luz de encima Uno Dime Si Si, si me estoy con el mando jodido Mira el mando, mira el mando de solo Que basta, no está ni ganado Como no les meto dos francazos Por ahí tiene uno Por ahí tiene uno Mira Cabrón, pues Te caíste Si no era No lo había visto Voy a esperar el entormento A llegar lo que pueda Y el mando se va solo, tío, mira Se está girando solo La única posibilidad es que estén en fila los tres Y No, son dos nada más Segundo, otra vez Yo, porque me estaba besado así Si Chuu Si lo puedo o no Vale, el punto, el, eh, tu tiene Si, si, tiene favor Que va, puta Son unos cagados, cabrón Por el mando, por el mando Por el mando, porque los trinco que voy Tres se kill y cuatro resistencia Da Aarón, agarra te avisa Que voy a poner el mando de carga un poco ¿Eh? Voy a poner el mando de carga Todo eso Es súper dura ¿Te avisa? Si Aarón A ver, avísame por voz Gracias Gracias. Bueno, mi gente, nos vemos. Vuelve a la sala. No me voy a. No me voy a.